Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que les guste mi contenido. Aquí les dejo una nueva novela. Espero que les guste. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal. Gracias por su apoyo. Signosis. Viaja por el mundo de los dioses. Aquí hay infinitos dioses verdaderos, cientos de millones de aviones. Liyue obtuvo el talento supremo de un aumento de 100 veces. Beamon ordinario aumentado por Beamon dorado. Los ángeles de dos alas se incrementaron a serafines de doce alas. Chica elfa aumentada a diosa elfa. El dragón negro ordinario aumenta con las alas de la muerte. El suelo ordinario aumenta al perro de tres cabezas del infierno. La serpiente ordinaria se convierte en la serpiente que rodea el mundo. Los árboles pequeños ordinarios aumentan hasta convertirse en el árbol del mundo. Y, años después. Los otros dioses verdaderos todavía están trabajando duro para desarrollarse miolcos, goblins, enanos, los cientos de millones de creyentes de Liyue se han convertido en los dioses principales de un grupo, arrasando en todos los planos. Capítulo 1 La era de los dioses nacionales. Un aumento de 100 veces autor. La hoja de Dunctian viaja por el mundo de los dioses. Hay infinitos dioses verdaderos aquí, cientos de millones de aviones. Liyue obtuvo el talento supremo de un aumento de 100 veces. Beamon ordinario aumentado por Beamon dorado. Los ángeles de dos alas se incrementaron a serafines de 12 alas. Chica elfa aumentada a diosa elfa. El dragón negro ordinario aumenta con las alas de la muerte. Suelo ordinario aumentado por el perro de tres cabezas del infierno. La serpiente ordinaria se convierte en la serpiente que rodea al mundo. Los árboles pequeños ordinarios aumentan al árbol del mundo. Años después. Los otros dioses verdaderos todavía están trabajando duro para desarrollarse. Mi orcos, goblins, enanos, los cientos de millones de creyentes de Liyue se han convertido en los dioses principales de un partido, barriendo todos los aviones. Capítulo 1 Invierno nevado, un rayo de sol atravesó el cielo sombrío, iluminando el mundo. Millones de millas de tierra salvaje. La bestia rugió, las diferentes especies se precipitaron y los viejos árboles cayeron en pedazos. Agrietamiento. Un pájaro púrpura de cuerpo entero revoloteó por el suelo y descendió en picado. Atraviesa simples muros de madera y torres de flechas. Asuka redujo la velocidad y aterrizó suavemente en el santuario ancestral más alto de la tribu. Mientras se peina las plumas, mirando hacia abajo. La tribu está rodeada por paredes de madera en un rectángulo irregular. Las casas de madera en ruinas se encuentran esparcidas entre las tribus. Frente al templo ancestral. La hoguera estaba ardiendo. En este frío invierno, trae un fuerte calor. Un gran número de orcos se arrodilló en el suelo, rezando piadosamente. Tienen frentes inclinadas, mandíbulas prominentes, dientes expuestos y piel áspera. Estaba rodeada de pieles de animales toscas y su cabello estaba desordenado. El antiguo y gran dios del trueno, nos diste vida y nos diste esperanza. Ilumina nuestro camino por delante, eres nuestro antepasado, tú eres nuestra fe. Eres el ser supremo. La oración sonaba continuamente. Mirando a través de los rayos del amanecer, cada uno de estos semi-orcos estaba lleno de piedad. Son los cinco cuerpos en el suelo. Incluso algunos semi-orcos jóvenes. Bajo la guía de sus padres, ofreció su fe a los dioses. En la posición de vanguardia, la voz del viejo y único semi-orco chamanera apasionada. Gran dios del trueno, eres el maestro del trueno y tu poder es infinito. Que tu poder divino sea eterno y que tu fuego divino nunca se apague. Por favor acepta nuestro sacrificio. Por favor bendice a sus humildes creyentes. Mientras su voz bajaba. Dos orcos fuertes llevaron inmediatamente el cadáver ensangrentado de un gran toro negro. Los cuernos del gran toro negro están anudados en forma de espiral. Los ojos del toro estaban muy abiertos, e incluso si moría, todavía quedaba un poco de espíritu maligno. La piel de vaca es negra y brillante, con algunos patrones extraños en la espalda. Auge. El cadáver de la gran vaca negra se colocó frente a la puerta del salón ancestral. Gran dios del trueno, por favor acepta nuestro sacrificio. Todos los orcos gritaron con entusiasmo. Están ansiosos y nerviosos. Me pregunto si el gran dios del trueno aceptará sus sacrificios. En el santuario ancestral. La expresión de Liyue era tranquila. Hace dos años. El mundo ha cambiado dramáticamente. Miles de millones de personas. Todos vinieron a este lugar llamado continente inmortal. Todos se convirtieron en una deidad. A través de las líneas sobrenaturales de los dedos. Ha entrado en la ciudad de los dioses muchas veces. Aprendió mucho. Según algunos peces gordos. Lo más importante para una deidad es un creyente. Escuché que en nuestra estrella de la tierra, muchos creyentes desafortunados en Dios han muerto, e incluso ellos mismos han caído. Murmuró para sí mismo. Pero saber es una cosa. Cómo hacerlo es otro asunto. Según sus observaciones. Cerca del pueblo, se puede decir que hay muchas crisis. Bestias feroces, bestias feroces, monstruos, especies exóticas, pájaros, hay tantos. Su pequeña tribu. Originalmente había 123 semi-orcos. El resultado es ahora. Solo quedan 95. Esto se debe a que no duda en creer. Deja que el chamán trate al orco herido. De lo contrario. Morirán al menos 20 o 30 personas. Estos orcos muertos. No muerto mientras cazaba. Fue asesinado por una bestia que accidentalmente se abalanzó sobre la tribu. Mala suerte también. Escuché que hay algunos dioses, y hay miles de creyentes al principio. Incluso un gran jefe, hay un dragón volador de nivel 5 entre los principiantes. Es tan bueno. Estaba envidioso. No hables del dragón volador de quinto orden. Consiste en darte un arma de nivel 3. Me despierto con una sonrisa cuando duermo. Que es como ahora. Miró los tres paneles de información frente a él y suspiró. Interfaz de la Deidad Dios. Liyue. Título. Trueno. Nombre de Dios. Admon. Prosius. Inlun. Nombre de Dios. Dios del Trueno. Orden de Dios. Semidios ordinario. Poder divino. Cero. Poder de la fe. 19.300. Artefacto. Ninguno. Secta. Ninguno. Creyentes. Bush alfix. Interfaz de creyente. Espíritu Santo. Cero. Santos. Cero. Creyentes locos. Tres. Creyentes piadosos. Ochenta. Verdaderos creyentes. Doce. Creyentes superficiales. Cero. Chaman. Och. Arte divino. Palm Thunder. Primer orden. Vitalidad del Trueno. Primer orden. Interfaz de carrera. Nombre. Bush alfix. Categoría. Subracial. Orden igual. Primer orden. Ocupación. Ninguna. Talento. Fuerte LV1. Dark Vision LV1. Habilidad. Lanzar LV1. Fuerza. 1.8. Físico. 1.8. Agilidad. 1.5. Espíritu. 0.8. Nada inusual, tal vez soy yo, Liyue dijo impotente. Sin embargo, puede convertirse directamente en un dios con una vida útil infinita. Ya es una bendición. No puedo pedir demasiado. Un. Repentino. El pauso. Sin parpadear, un par de ojos se quedó mirando el cadáver de la gran vaca negra. Exactamente. Estaba mirando la espalda del gran cadáver de la vaca negra, bajo el extraño patrón. A través de la piel de vaca. Había una gota de sangre que brillaba con una luz tenue. Como un rubí, completamente diferente de la otra sangre de la gran vaca negra. Y, tiene un sentimiento. Puedo conseguir esa gota de sangre. Este sentimiento. Fue el último sacrificio de sangre de un semiorco, que nunca había experimentado. Ese sacrificio de sangre. Además de ganar algo de poder de fe. Es completamente imposible recolectar artículos de sacrificio de sangre en el dominio de Dios donde se encuentra. Porque esta vez. Pero está bien. Es por la calidad. La calidad era demasiado baja hace un año, así que no podías entrar al dominio de Dios. Él estaba sorprendido. En la ciudad de los dioses. Ningún jefe fingido le dijo este problema. Están todos escondidos y tirando, no compartiéndolo con él. Todas las perras, murmuró. Ciertamente. Él también lo sabe. Hacer una fortuna es lo más fragante. Aunque el continente inmortal es vasto e ilimitado. Pero, ¿quién sabe si será tan afortunado? Una vez encontrado. Si no puedes decir que va a comenzar la guerra de los dioses. Guerra de Dios, siempre ha sido interminable. Solo pregunta. ¿Quién dará información importante a los competidores? Sacudió su cabeza. Con una sonrisa en su rostro, estaba planeando recolectar la gota de sangre y mirar más de cerca. De repente me enteré junto a esa gota de sangre. También hay un pequeño logo X100. Capítulo 2 X100 Un interrogación de cierre apareció en la cabeza de Liyue lentamente. ¿Qué es esto de nuevo? Tararear. Repentinamente. Un mensaje apareció en su mente. Déjele entender lo que está pasando con este X100. Un aumento de 100 veces. ¿Cuando se recolectan sacrificios, se puede aumentar 100 veces? Tomó un respiro profundo. Todavía era difícil ocultar la conmoción en su rostro. Este efecto, simplemente demasiado poderoso. Poderoso más allá de su imaginación. Mirando el cadáver de la gran vaca negra fuera del templo ancestral. Su corazón se conmovió. Talento. Recoge sacrificios. Evento. Tus seguidores celebraron una ceremonia piadosa de sacrificio de sangre para ti. Evento. Tu creyente sacrificó un toro bárbaro de segundo nivel con sangre. Evento. Has ganado 1.112 puntos de fe. Talento. Los sacrificios que obtienes se han multiplicado por 100. Talento. Has obtenido una gota de extraordinaria esencia de rey toro. Extraordinario. El rostro del Iyoé estaba lleno de sorpresa. Ordinario de primer orden. Élite es de segundo nivel. El líder de tercer nivel. Señor de cuarto nivel. El nivel 5 es extraordinario. De repente. Del sacrificio de segundo orden al sacrificio de quinto orden. En la ciudad de los dioses. No solo hay dioses de su tierra y estrellas, sino también una gran cantidad de dioses de otros planetas. Incluso hay muchos dioses nativos. Y el comercio de divisas es el poder de la fe. Artículos de nivel 2. Vale el poder de mil a tres mil creencias. Pero los artículos de nivel 5 valen de uno a tres millones de creencias. Esta, es una brecha de casi mil veces. Un aumento de cien veces no parece basarse en los precios, sino en la calidad. Él sonrió. Cuanto mayor sea la calidad de los productos, el precio aumentará naturalmente de manera exponencial. Sus ojos se posaron en la sangre del emperador toro que apareció de repente y se suspendió frente a él. Incluso si es un semidios. Pero todavía sentí una buena energía por eso. Despacio. Sus ojos se volvieron lavanda. El Ege of Insigut está activado. Esta es la técnica básica de pupila de cualquier deidad. Esencia de toro toro rey. Efecto. Puede ayudar al guerrero pináculo de cuarto orden, con un 30% más de posibilidades de avanzar al extraordinario de quinto orden. A se puede dividir en cientos para ayudar a los luchadores pico de segundo orden, y un 30% más de posibilidades de ser ascendido a jefe de tercer orden. B se puede dividir en cien para ayudar a los luchadores de primer nivel a ascender directamente a la élite de segundo nivel. Tres formas de uso. Liyue lo pensó por un tiempo, y ya lo había decidido. Utilice el tercero. Para los tres propósitos, casi no hay diferencia en el desempeño de costos. Los tesoros que pueden ayudar al cien por ciento a un guerrero de nivel uno a ascender a una élite de nivel dos son solo elementos de nivel tres. Y artículos de nivel tres. Y artículos de nivel cinco. El valor es aproximadamente cien veces diferente. Lo más importante es, la fuerza de los creyentes se aceleró para conseguir un mejor sacrificio. Su corazón se conmovió. Repentinamente, la sangre del emperador toro frente a él tembló ligeramente y la dividió en cien partes iguales. No mucho, no mucho. Como semidios. No hace falta decirle este punto de control. Miró al orco que todavía estaba rezando afuera. De repente habló. Retumbar. Silenciosamente. Sobre la tribu Gevush, sonaron truenos. Aunque no hay tunder. Pero un poderoso poder divino salió corriendo del santuario ancestral y envolvió a toda la tribu. El poder divino es como el infierno. De repente. Todos los orcos yacían en el suelo, sus rostros llenos de piedad y asombro. La mirada del dios del trueno se acercó. El élderog estaba entusiasmado y emocionado. El gran y antiguo dios del trueno, el antepasado de la tribu Guusi, por favor bendice a los humildes creyentes. El gran y antiguo dios del trueno, todos los orcos gritaron. Sintiendo la atención de los dioses, sus creencias son más piadosas. Bueno, estoy muy satisfecho con tu sacrificio. Esta es mi recompensa para ti. Retumbar. La majestuosa voz del Iyer resona en toda la tribu. Al mismo tiempo. Las luces rojas se precipitaron desde el templo ancestral. Cae con precisión sobre cada semi-orco adulto. A pesar de que. No tuvo un buen comienzo, no mejor que los afortunados. Pero no está tan mal. Los semi-orcos son muy fuertes y son luchadores de primer orden cuando son adultos. Ahora. Hay un total de 55 semi-orcos que son adultos y erguidos. Mientras la luz roja se fundía en sus cuerpos. Repentinamente, los 55 semi-orcos no pudieron evitar ponerse de pie y dejar escapar un rugido doloroso. Sus cuerpos están hinchados, sus alturas están aumentando. Solo de 3 a 5 horas de interés. Eran 3 veces más fuertes que antes y una cabeza más altos. El más bajo mide 2 metros de alto y es tremendamente majestuoso. La cruda piel de animal de su cuerpo estaba rota, revelando músculos verdes y anudados. Bloque a bloque en el cuerpo. Es como una gran roca. Robusto, duro y poderoso. Rugido. 55 personas gritaron emocionadas. Se arrodillaron y adoraron el templo ancestral con extremo entusiasmo. Gran dios del trueno, tus humildes creyentes gracias por tu regalo. Tararear. Liyuelo vio de inmediato. Estos 55 semi-orcos y sus canales de fe. Es mucho más grande en un instante, y también mucho más estable. Te has vuelto un fanático. Ahora, hay 58 creyentes locos. Había una sonrisa de alegría en su rostro. El creyente es la raíz de la deidad. Y se puede decir que los creyentes locos son el fundamento de los creyentes. Un fanático. Un día puede proporcionar 10 puntos de poder de fe a la deidad. 10 veces más que los devotos creyentes. Esto es riqueza. Una riqueza muy preciosa. Si compara el poder de la fe con el dinero. Esta es una fuente de ingresos que regularmente suelta dinero todos los días. Pede. Buscando flores y votos de evaluación. Capítulo 3 Ciertamente. Es diferente cuando se realizan actividades de sacrificio. En ese tiempo. Afectado por el ambiente solemne y sagrado. Y la expectativa y la tensión que pueden observar los dioses en cualquier momento. También hay un poder de ley inexplicable en acción. El poder de la fe que se puede proporcionar se multiplicará por 10. Sin embargo, las actividades de sacrificio sólo se pueden realizar una vez al año. Si se sostiene demasiado, el espíritu del creyente se dañaba grandemente. Liyoé se rindió. Original. El poder de la fe que ganó en un día fue de aproximadamente 110 puntos. Y ahora, el poder de la fe que puede ganar en un día es de 610 puntos. Un mes. Eso es 18.000. Un año. Eso es casi 220.000. El poder de un millón de creencias se puede transformar en un rastro de poder divino. Si no comes ni bebés, 5 años podrás, eh, salvar 5 hilos, pensando en esto, hizo una pausa. Exclamó en mi corazón. De verdad. Para criaturas con vidas infinitas como dioses. Tiempo. Es el menos valioso. Retirar el poder divino que surge. Miró al chamanó y le pasó el oráculo. Un sacrificio anual. La calidad del sacrificio no puede ser menor que esta vez. La ciudad de los dioses. Esta es una ciudad divina inimaginable. Trillones, billones de dioses viven aquí. 36.000 distrito. Calle 10.081. Habitación 129.600. Liyue abrió la puerta del patio y la cerró suavemente. Aquí. Esta es su residencia en la ciudad de los dioses. Cada deidad. En la ciudad de los dioses, puede haber una villa como residencia. Esta villa. Es tu dominio privado. Puede llevar a los creyentes para que se sirvan usted mismo en la villa. Pero no puedo salir de la villa. De lo contrario, los creyentes serán aniquilados instantáneamente por la ciudad de Dios. Ciertamente. Si sus creyentes son promovidos al nivel de un semidios, entonces no hay problema. Hay 45 sangre separada del emperador bárbaro. Cada uno es equivalente a un artículo de nivel 3. Artículos de nivel 3, con un valor de 10,000 a 30,000 creencias. Estas 45 copias, me pregunto si pueden vender el poder de un millón de fe. Estaba un poco inseguro. A pesar de que. Elementos que pueden ayudar a los creyentes a mejorar su fuerza. Debe considerarse bastante valioso en el mismo nivel. Pero honestamente. Realmente no entendía el precio de esos artículos de alta gama. No tomó mucho tiempo. Llegó al mercado comercial más cercano. Hay transacciones donde hay gente. Es lo mismo cuando se convierte a las personas en dioses. La transacción es sólo necesaria y no debe faltar. Especialmente, algunos dioses que encienden el fuego sagrado y sostienen el reino de Dios. Ha podido conquistar el plano infinito fuera del continente inmortal. Hay tantas cosas que se pueden obtener. Es concebible. Y la mayor parte. Es posible que ellos mismos no lo necesiten. Comparado con el mercado de verduras de Dixing, no es muy diferente. Liyue murmuró en su corazón. Esta no es la primera vez que llega a este mercado comercial. Familiarízate con la carretera. Rápidamente encontró un comprador que necesitaba artículos de nivel 3 para mejorar la fuerza de los creyentes. Era un hombre con una capa negra. Una deidad desconocida sin rostro. Adivinó. El sacerdocio de este puede ser oscuro. El peleador de la cima del segundo nivel tiene un 30% de posibilidades de ser ascendido al tercer nivel. El peleador de primer nivel es ascendido al 100% al segundo nivel. ¿Qué precio quieres? Habló directamente. ¿Cuántos? Sonó una voz ronca y sombría. 45 copias. Liyue dao. 23.1. No se pueden escuchar fluctuaciones en la voz de la otra parte. Demasiado poco. Liyue negó con la cabeza y se volvió para irse. En este mercado comercial, hay más de 100.000 dioses. La deidad que necesita la sangre del emperador Toro no es la única. 25.000. Este es el precio más alto. Dijo la voz ronca con indiferencia. Hacer un trato. Liyue hizo una pausa y respondió. Pronto. La transacción entre las dos partes se completa. El joven no se deja engañar. Obtenga 1125,000 de poder de fe. Si esto es para que yo lo acumule, me llevará más de 5 años. Liyue estaba feliz en su corazón. Distancia al próximo sacrificio. Tardará un año más. No lo sé. ¿Qué tipo de sacrificios le traerán esos adorables semiorcos? Ahora lo espera con ansias. ¿Cómo venden estos árboles de pan? Llegó a una acera y preguntó. Con dinero. Naturalmente, tengo que consumirlo. Compra algo de comida para esos lindos semiorcos. Déjalos vivir sin preocupaciones. Una planta del poder de cien fe. El dueño del puesto era una deidad anciana y perezosa, y respondió a la ligera. Ciertamente. La deidad mira la edad aparente, es inútil. Dame 500 plantas. Liyue reflexionó. Producidos por dioses, naturalmente no son productos ordinarios. Estos árboles de pan son todos artículos de primer orden. Los elementos que no entren en el escenario no aparecerán en la ciudad de los dioses. Florecen en un mes, dan frutos en un mes y maduran en un mes. Puedes conseguir cientos de pan tostado en tres meses. Y es bastante bueno. Básicamente ignóralo. Hay 500 árboles de pan. Incluso los semiorcos comen mucho. Es casi suficiente en esta etapa. Después de todo. Los orcos saldrán a cazar. Chenhui, el poder de 50.000 creencias. El dueño del puesto saludó suavemente. El poder de los 10 puntos de fe se convirtió en una bola saltadora. Envolvió directamente 500 árboles de pan y voló hacia Liyue. C en la pelota. Es la transacción entre dioses, un elemento de almacenamiento espacial único de uso común. Práctico y económico. Después. Liyue compró otras 55 mazas de primer orden. 55 armaduras de batalla de nivel 1. Un bastón de chamán de segundo orden. Una túnica negra de chamán de segundo orden. Se gastó un total de 33.500 poder de fe. En cuanto a la compra de equipo de nivel 2 para Orc Warriors. Muy caro. Espere hasta que tenga dinero más tarde. Todavía necesita retener el poder de un millón de creencias y transformarlo en un rastro de poder sobrenatural. Completa una transformación de tu propia fuerza. P.D. Buscando una recompensa por la evaluación de flores. Pide comentarios. Capítulo 4 Semidioses, aunque también pertenecen a deidades. Pero, de hecho, sólo se puede decir que es la reserva de la deidad. Este estado. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de encender el fuego sagrado y sostener el reino de Dios. Los semidioses ordinarios sólo pueden considerarse como los semidioses más ordinarios. Encima de esto. También puede refinar el cuerpo y el alma divinos con poder divino. Cada ensayo. Es mucho más fuerte. Templo de Jehoushizou. Área Santa. Después de que Liyue le diera por primera vez el árbol de pan comprado y el equipo al orco Jehoush. Ignora al anciano orc, más piadoso y fanático. Se quedó quieto. Los pensamientos movieron. El poder de un millón de creencias se transformó instantáneamente, condensándose en un rastro de poder divino púrpura en su cuerpo. Este es el poder sobrenatural de Tunder. Con el vasto poder del trueno. Dale un rastro. Los profesionales del cuarto nivel de señor pueden tener un 20% de posibilidades de ser promovidos al quinto nivel extraordinario. Extraordinario. Es de otro mundo. En algunos aviones pequeños, este es el nivel más alto. Empecemos. Refina el cuerpo y el alma. Liyue se dijo a sí mismo. El poder sobrenatural del trueno en su cuerpo le encaja perfectamente. El efecto está lejos de lo que otros pueden usar. El efecto es casi mil veces mejor. Auge. Como si el universo tuviera una gran explosión. El poder divino del rayo en su cuerpo que tenía la misma raíz que él explotó en un instante. Convertido en una luz de trueno púrpura. Barbió todo su cuerpo, toda su alma. Su cuerpo divino se fortaleció rápidamente. Su alma también se ha vuelto más sólida. Detrás de su cabeza. Una ronda de luz violeta se precipitó. Hay un rugido de trueno. A sus pies. También hay un infierno de truenos extendiéndose, truenos interminables parpadeando, terrible. Al mismo tiempo, el poder del sacerdocio no sabía de dónde venía, y una poderosa energía de trueno se unió a él. La incomparable luz divina púrpura viva. Cada celda, cada hilo de sangre, cada centímetro de hueso, todo está cambiando. Liyue parecía estar dormido. Cerró los ojos. Deja que el poder del trueno se transforme a sí mismo. Tribu Jehoush. El sol cayó y salió, salió y cayó. El rostro del anciano Og estaba osco, luciendo un poco horrible bajo la luz de la antorcha. Él sostiene un bastón y usa una túnica negra. Mirando el cadáver de un semiorco frente a él, dijo con frialdad. ¿Quién hizo esto? Jimen es el guerrero más fuerte de la tribu, todavía sangrando por su cuerpo en este momento, apretó los dientes y dijo. Anciano. Encontramos otros semiorcos al otro lado del bosque. Egan fue asesinado por ellos. Están abarrotados, solo tenemos dos personas, no podemos igualarlos. Aunque son de segundo orden, el oponente es solo de primer orden. Pero, hay más de diez veces más personas, y dos puños no son rival para cuatro manos. Y el uno al otro. También vistiendo la misma armadura de batalla dada por Dios que ellos, sosteniendo un hacha de batalla dada por Dios. El resto de las semibestias están emocionados. Matar. Venganza por Aigan. El élderok se detuvo con fuerza con el bastón en la mano. La gloria de mi Dios no puede ser profanada. Mataron a los seguidores de mi Dios y deben ser castigados. Pero sentí el aliento de los falsos creyentes en sus cuerpos. Esos orcos malvados son seguidores de un Dios falso. Este asunto, informaré al Dios del trueno, y todo seguirá el oráculo de mi Dios. Finalizado. Se arrodilló frente al templo ancestral, con expresión piadosa. Detrás de él. Todos los orcos también se arrodillaron y arrojaron sus cuerpos al suelo. Gran Dios del trueno, tu gloria no debe ser blasfemia, por favor deja que tus seguidores se conviertan en espadas en tus manos, espinas abrumadoras, el élderok exclamó apasionadamente. Gran Dios del trueno, tu gloria no puede ser blasfemada, todos los orcos rezaron con fervor. Vagamente. No sé cuánto tiempo ha pasado. Liyue repentinamente abrió los ojos. La luz del trueno estalló durante mucho tiempo. Su expresión se volvió solemne. Siente las oraciones de los orcos de Wush. ¿Otra tribu de orcos? ¿Tienes el aliento de un Dios? Tan pronto, vas a comenzar la batalla de los dioses, había algo de tensión en su rostro. Pero hay expectativas. Guerra de Dios. Siempre el más apasionado. Siempre será la cosecha más rica. Teniendo en cuenta que todavía tiene 54 creyentes semi-orcos de élite de segundo nivel. También alcanzó el nivel de una base de cultivo de medio Dios. Debería considerarse bastante bueno en estos millones de kilómetros de imprudencia, ¿verdad? Millones de millas son enormes. Pero esta es la tierra de los semidioses. No habrá dioses reales. Y. Diriega los dioses aquí. La mayoría de las deidades en los otros planetas que llegaron al continente inmortal con sus estrellas terrestres en un corto periodo de tiempo, auge. La tribu Gushork. De repente, hubo un denso rugido de trueno. El vasto poder divino impregna. La majestuosa voz de Liyue fue abrumadora. Empieza la guerra de los dioses. El rostro del anciano Og estaba frenético. Sigo a mi oráculo divino. Finalizado. Se puso de pie de repente. Frente a todos los semi-orcos, su bastón se mantuvo en alto. Rugió. Creyentes de mi Dios, comiencen la batalla de los dioses. Comienza la batalla de Dios. Todos los orcos rugieron. No tienen miedo en absoluto. En cambio, estaba lleno de entusiasmo y emoción. Luchar por Dios es su gloria. En el dominio de Dios. Liyue saludó. El trueno de la palma de primer orden y el trueno de primer orden controlado vigorosamente por el chamán Og. Asciende al segundo orden. Y, dale otra magia. Sedientos de sangre de segundo orden. Esta es la diferencia entre un semi-dios que gira y un semi-dios ordinario. Semi-dios ordinario. Solo se pueden otorgar dos artes mágicas de primer orden a un chamán o un sacerdote. Y un semi-dios. Pero puede otorgar tres artes mágicas de segundo orden al chamán o al sacerdote. Guerreros, salid. El élderok sintió su propio cambio. Es más fanático en sus creencias y ruge como un trueno. Pede. Buscando una recompensa por la evaluación de flores. Pide comentarios. Capítulo 5 Todo el mundo sabe. Lo que más teme Failu es que la actualización no sea buena el primer día, y luego se interrumpirá. No es fácil encontrar una novela que se pueda leer instintivamente. Así que espero que sienta que este libro todavía se puede leer. Dale a este libro flores gratis y votos de evaluación. Apoya un puñado. Este libro sigue la tendencia de dioses globales. De semi-dioses a dominadores del sistema de la pared de cristal. Primero visitemos un muelle. Pero mi libro es similar en creatividad. No hay absolutamente ninguna similitud entre el dedo dorado y la trama, así que no te preocupes. Dos mil flores más un capítulo más. Mil votos de evaluación más un capítulo más. Cuatro recompensas, cantidad ilimitada, más un capítulo más. Sin taponamiento. Dígale a un amigo de libros que esté leyendo. Gracias a todos, Gikyu. Capítulo 6 Quiar estaba en el reino de Dios, mirando en dirección a la tribu Jehousi. Hubo un toque de emoción en la comisura de la boca. Después de tanto tiempo, finalmente has encontrado otra heredad. He anhelado durante mucho tiempo, han pasado nueve años desde que llegó al continente inmortal. Pero desde que escuché. Un amigo también de Arcona. En realidad pasó una batalla mágica. No solo saqueó a cientos de creyentes. También decapitó al semidios hostil, extrayendo el poder sobrenatural de nueve cables. Desde entonces, se ha iniciado un gran avance en el desarrollo. Estaba completamente conmovido. Desarrolla honestamente, ¿cómo puede llegar rápido el saqueo a otros? Nueve años. Aunque bajo su escolta, el número de creyentes aumentó a más de 230. Pero hay pocos fanáticos. Solo hay 12. El poder de la fe que se puede obtener cada año es solo de más de 100.000. Nueve años abajo. Excluyendo el consumo, no basta con condensar un rastro de poder sobrenatural. Sigue adelante. ¿Qué año y mes? ¿Puedes encender el fuego y defender el reino de Dios? Es casi indefinido. Estos millones de kilómetros de imprudencia, yo soy el que vino antes, siempre y cuando la suerte no sea tan mala, además de ese dragón volador juvenil de escamas negras de tercer nivel, voy a ganar esta batalla. Está de buen humor. No le importan mucho los creyentes de la otra parte ni nada. Lo que más le importa. Es el poder sobrenatural que se puede extraer después de matar al oponente. Cualquier semidios ordinario. El cuerpo está lleno de poderes sobrenaturales. Esta es la base para ser un semidios. Extrayendo el poder mágico de nueve cables, incluso si se vende y se reemplaza con el poder de la fe pura, solo queda el 80%, pero también tiene el poder de 7, 2 millones de creencias. Es una gran fortuna, suficiente para convertirme en un semidios de segundo turno. También se pueden comprar muchos recursos para regalar, de modo que los creyentes sean más religiosos y más fuertes. Cuanto más pensaba en ello, más emocionado se ponía. Esta batalla. Es la batalla por su ascenso. Futuro. Incluso si el reino de Dios se mantiene en alto, recordará esta batalla. Luego, pasó el oráculo directamente. Empieza la batalla. ¡Oh oh oh oh! Para la gloria de mi Dios. Guerra, guerra, guerra. En la tribu. Cientos de orcos con armadura de batalla de nivel 1 y sosteniendo un hacha de batalla de nivel 1 gritaron frenéticamente. No muy lejos de un pequeño pico de montaña. También voló una armadura de escamas finas. Extiende las alas más de 5 metros. El dragón volador de escamas negras que refleja la luz del metal por todas partes. Los ojos de este dragón volador están llenos de crueldad. Cayó una gota de salivación, chisporroteante y extremadamente corrosiva. Un par de garras es aún más frío. Rugido. Dejó escapar un rugido de emoción y voló por el aire. Por la gloria de mi Dios, mata. Bajo el mando del chamán. Los orcos salieron de la tribu y mataron a la tribu Jehwush. Gastos generales. Dragón volador de escala negra flotando. El continente inmortal es extremadamente peculiar. Deidad. No puede bajarse en persona. Sólo pueden estar en el reino de Dios. Como en la oscuridad, hay una ley que les prohíbe abandonar el reino de Dios. Pero hay una situación. Los dioses pueden salir de sus propios dioses. Es entonces cuando los propios creyentes entran en contacto con los reinos de otros dioses. Las deidades pueden usar a los creyentes como puentes. Entra directamente en el reino de los demás. De este modo, mata a los dioses enemigos. Y. Si el creyente se asusta, se aterroriza o incluso se destruye. Eso reduciría enormemente el poder de combate de la deidad. Si el creyente está emocionado y apasionado, la moral es como un arco iris. El poder de combate de la deidad aumentará enormemente. Un semidiós ordinario, si decapita a un devoto que se convierte en semidiós. Entonces, este semidiós ordinario tiene muchas esperanzas, pero el semidiós que se dio la vuelta va a ser cortado. Así que. La fuerza de los creyentes es extremadamente importante para la deidad. El valle sin nombre. Aquí hay malas hierbas mitad humanas por todas partes. También hay un pequeño lago donde muchas bestias beben agua. Repentino. El estado se vio ligeramente alterado. Salieron los robustos cuerpos de los Geus Shorks. Cada uno de ellos tenía sed de sangre en sus ojos. Sostén el Tomahawk en su mano con fuerza. Parada. El Elderog entró al frente, de repente levantó su bastón. Todos los Geus Shorks se detuvieron. Miraron al anciano con sospecha. Han venido esos creyentes de dioses falsos. El Elderog miró al frente. Él es el lanzador. La agudeza de la percepción está mucho más allá de la de los luchadores. Aunque todavía no he visto a nadie. Pero ese aliento apresurado, ya lo ha visto. Próximo. Jimen se lamió la boca, una cara llena de horror. El cuerpo alto y robusto mide casi dos metros tres metros de altura, como un pequeño gigante. Maten, seguidores del dios del trueno. Que la gloria de mi dios brille en el mundo. El Elderog levantó su bastón y ordenó. Matar. Los orcos rugieron. El impulso es como un arco iris, pisoteando la maleza y corriendo hacia adelante. Solo me apresuré por un momento. Una gran cantidad de orcos apareció en el lado opuesto. Pero, aunque hay más personas, todos son una cabeza más bajos que ellos. Y no son tan fuertes como ellos. Lanzar. Rugió el anciano orc. Repentinamente, cincuenta y cuatro semi-orcos tomaron un hacha de piedra por detrás y sonrieron ampliamente. Lo tiró ferozmente. Ascendido al segundo rango. Sus habilidades de lanzamiento también se han convertido en lanzar LV-2. ¿Qué? Momento. En el lado opuesto, una docena de orcos fueron alcanzados y salieron volando con sangre y sangre. Maldita sea. Son todos de segundo orden. El chaman de la tribu Kiar se sorprendió. En su tribu. Solo hay cinco luchadores de segundo orden. Y el otro lado. Todos son luchadores de segundo orden. Segundo orden Vs. Primer orden. Demasiado más fuerte. Se requieren al menos cinco cazas de primer orden para competir con cazas de segundo orden. Fululi. El grito. El dragón de escamas negras voló desde atrás. Con sed de sangre y brutalidad en sus ojos, corrió hacia los gewu-shorks. Pede. Busque flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 7. Porque todos son de segundo orden. El rostro de Kiar estaba conmocionado. Aunque está en el dominio de Dios. Pero a través de los creyentes, también puede ver claramente la situación en el campo de batalla. Tan pronto como me vi. En realidad, era un luchador de segundo orden de todos los colores. Hizo una risa en su corazón. Esta fuerza es demasiado fuerte. Afortunadamente, está Fululi. Este es Flying Dragon, unidad voladora. Estaba lleno de suerte. Si no hace dos años. Acabo de encontrar un huevo de dragón volador de escala negra. La gran batalla de hoy tiene miedo de perder. Pero ahora, una sonrisa apareció en su rostro. Hay una unidad voladora como Fululi. Es completamente posible matar lentamente a los creyentes del otro lado. Esta gran batalla. Ganó. Dragón volador. Dentro del templo Jehwushifu, en el reino de Dios, Liyue dijo con sorpresa. Aunque este es solo un dragón volador juvenil de nivel 3. Pero el que puede volar y el que no puede volar son completamente diferentes. Si es una unidad de tercer orden en tierra. Vamos a las dos. Será despedazado por Jehwushorks. Pero el dragón volador, un, en realidad, será destrozado, campo de batalla. El élderog miró al dragón volador de escamas negras que descendía, con sorpresa en sus ojos. Pero más. Es una intención asesina sedienta de sangre. ¿Qué pasa con Flying Dragon? Ni empañar la gloria de mi Dios. Sanguinario. De repente agitó su bastón. Repentinamente, una extraña ola envolvió a todos los semi-orcos de Jehwush. Por un instante. Los ojos de los Wushorks se volvieron rojos como la sangre. Respiraban pesadamente y sus músculos se hincharon. De ellos salió un aliento temerario y aterrador. Rugido. Jehwushorks miró hacia el cielo y rugió, sus ojos escarlata fijos en el dragón volador de escamas negras. Entonces de repente saltó. Detrás de él. Los otros diez Wushorks también rugieron y saltaron. Levanta el hacha de batalla en su mano. Golpea ferozmente al dragón volador. Rugido. Phaelon dejó escapar un grito. Su vientre. Se abrieron cinco o seis agujeros enormes, fluyó sangre. Incluso las alas. Casi se cortó directamente. Todo el cuerpo de Phaelon cayó al suelo severamente, muriendo. Ciertamente, incluyendo a Jimen, todos los semi-orcos de Wush que saltaron. Todos fueron alcanzados y salieron volando, vomitando sangre. Matar. Rugió el anciano Oop. Los otros Wushorks rugieron, al igual que los adultos en comparación con los niños. Un hacha, un hacha. Todos los orcos de la tribu Kiar fueron aplastados. La sangre voló, muñones y brazos rotos por todas partes. El orco Wush que había sido lanzado con el hechizo sediento de sangre era demasiado violento. Aunque no tan bueno como el de tercer orden. Pero casi todos han alcanzado el máximo de segundo orden. La fuerza y el físico aumentaron en su mayoría de alrededor de dos, dos a más de dos, siete temporalmente. Se acabó. El chamán de la tribu Kiar tenía manos y pies fríos. Perdido. Fueron completamente derrotados. La gloria de los dioses cayó en sus manos. Morir. La palma del anciano Oop brilló con un trueno. Un trueno que se retorció como una serpiente larga salió corriendo. El chamán de la tribu Kiar se sumergió en un instante. En la batalla de los dioses. Los creyentes por encima de los creyentes locos sólo pueden ser asesinados. Su fe ha penetrado en el alma y no se puede cambiar. Los dioses los dejaron morir y no dudaron. Sólo enemigos devotos y por debajo. Tiene el valor de quedarse. Sus creencias pueden cambiarse. Los dioses los dejan morir y no obedecerán. En sus corazones. Uno mismo es más importante que la fe. Deja a diez personas y míralas. El élderot miró a su alrededor chorreando sangre. Y hubo escenas en las que algunos enemigos gritaron y se lamentaron con frialdad. Después. Lideró a los gushorks restantes. Mata hacia la tribu Kiar. Perdido. Sanguinario. La otra parte no es un semidios ordinario, sino un semidios de turno. El rostro de Kiar estaba pálido. Su cuerpo divino temblaba levemente. ¿Cuál es el final de la derrota? Caído. Casi no hay una segunda posibilidad. Después de todo. Es sólo un semidios ordinario. No son los verdaderos dioses los que encienden el fuego sagrado y exaltan el reino de Dios. Esos dioses. Incluso si los creyentes se extinguen y el reino de Dios se rompe, definitivamente habrá algo para ellos. Conejo astuto tres cuevas. Puede seguir viviendo e incluso volver. Pero es un semidios. No se puede arreglar en absoluto, o no hay dinero para arreglar una nueva mano. ¿Cómo hacer? Estaba desesperado. Pero no se le permitió pensar en ninguna solución. El élderot ha llevado más de treinta gushorks a matar. El resto de ancianos, débiles, mujeres y discapacitados de la tribu Kiar no tienen resistencia en absoluto. Fácil. Reprimido por la sangre. Hostila al templo ancestral. El élderot sonrió. Sin dudarlo. Camina hacia el centro de la tribu. Los santuarios ancestrales de la tribu Kiar son similares en estilo a su tribu Jehoushi. Pero el color es diferente. Su tribu es púrpura. Pero el templo ancestral frente a él era azul. Se paró fuera de la puerta del templo ancestral. Cierra los ojos y reza. Gran dios del trueno, tus humildes creyentes han suprimido a los creyentes de dioses falsos, y los dioses falsos están en el reino de Dios frente a ellos, no sabía lo que estaba haciendo. Pero antes de la partida. El oráculo del dios del trueno le dijo que hiciera esto. Entonces, naturalmente lo hizo. Templo de Jehoushi. Un toque de satisfacción apareció en el rostro de Liyue. Dio un paso adelante. Repentinamente, el cielo da vueltas. Se ha movido desde el reino de su propio dios al reino de otro dios. Adelante. Era Kiar cuyo rostro estaba aterrorizado y lleno de miedo. Pd. Busque flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 8 ¿Tú, qué vas a hacer? Kiar no estaba medio ensangrentado en su rostro, mirando a Liyue con miedo. Todavía es un creyente vivo. Todos son iguales a él, llenos de miedo y temblores. Su fuerza se ha debilitado al menos en un 50%. Por no mencionar. El oponente sigue siendo medio dios. La fuerza es mucho mejor que él. No hay forma de competir. Incluso si te conviertes en una deidad, en esencia, es casi como una persona común. Liyue miró a Kiar, que estaba temblando de miedo, y sintió en su corazón. Hablando de. Antes de eso, eran simplemente personas comunes y corrientes. Una vez se convirtió en dios. Según Shiuxian Liu. Solo el estado mental no puede seguir el ritmo de la fuerza. Esto es similar a los dioses con deseos asombrosos en la mitología nórdica y la mitología griega. Vacío tiene fuerza. Y sin ánimo. Tampoco lo sé. Esos verdaderos dioses. O un semidios que ha vivido durante miles de años. ¿Será diferente? Kiar fue ignorado. Extendió su mano derecha. Repentinamente, reunión interminable de truenos. La luz púrpura del trueno es poderosa. Auge. El éxito de Taquilla Tunder estalló directamente hacia Kiar. Es como la ira de Dios, castigando a Dios. Kiar no estaba dispuesto a caer y se defendió frenéticamente. Una terrible ráfaga de viento se apoderó de él. Infinite Wimblad parece destrozar todo en el mundo. Obviamente. Su sacerdocio es viento violento. Pero, bajo el trueno púrpura. Pero vulnerable. Auge. El viento se partió con un trueno. La pala de viento fue arrasada por un trueno. El trueno con poder destructivo estalló directamente en el cuerpo divino de Kiar. El otro extremo del Tunder. Conectado a la mano derecha de Liyue. Parecía tranquilo. Mirando todo el cuerpo de Kiar con indiferencia, fue aniquilado por el trueno. Ver más. El alma de Kiar voló, desesperada y distorsionada. Pero el trueno arrasó. Todo está destruido. Es este Tunder, Liyue dijo suavemente. Esta es su primera vez. Realmente date cuenta de lo terrible que es el Tunder bajo su control. Esa poderosa fuerza de destrucción es suficiente para hacer temer a cualquier oponente. Y todavía lo sentía. Todavía hay mucho potencial en él, que debe ser aprovechado por usted mismo. Si la excavación tiene éxito. Él piensa. Incluso si ambos son mitad dioses. Se pueden reprimir fácilmente el uno al otro. Incluso. Dar saltos no es un problema. ¿Qué? Excepto por el poder divino, ¿qué es eso? Repentino. Él pareció sorprendido. En el lugar donde el cuerpo de Kiar fue aniquilado. En este momento, hay nueve rastros de poder divino azul claro en suspensión. Eso es lo que esperaba. También es uno de los mayores logros de God War. Especialmente para sus semidioses que todavía están en la etapa inicial. Casi no es diferente a hacerse rico de la noche a la mañana. Pero más allá de eso, ¿qué es ese fino hilo cian claro que sigue vagando? Nunca escuché de eso. Después de matar al semidios, hay otras ganancias además del poder sobrenatural. Echó un vistazo al dominio de Dios que se derrumbaba. No se atrevió a quedarse más tiempo. Aparta el poder sobrenatural de nueve hilos y el fino hilo azul claro. Un paso adelante. Ya ha regresado a su propio dominio de Dios. Gran cosecha. Nueve poderes sobrenaturales de seda pueden ser reemplazados por siete, dos millones de poderes de fe. Y. Después de esta batalla, debería haber más de cien creyentes más. Una sonrisa apareció en el rostro de Liyue. La conversión de los creyentes. Naturalmente, lleva tiempo. Pero a los ojos de los dioses. El tiempo es el menos valioso. ¿Y ese dragón volador de escamas negras, parece estar vivo? Si todavía estás vivo, deja que O. Organice un sacrificio vivo, su corazón de repente palpitó violentamente. Sacrificio viviente. Diferente del sacrificio de sangre. Los creyentes solo pueden sacrificarse una vez cada diez años. Y el sacrificio debe estar vivo. Solo puede ser una raza inteligente. Después de un sacrificio vivo. El sacrificio se transformará automáticamente en un santo de esa deidad. Un santo un nivel más alto que un fanático. Cotidiano. Puede proporcionar cien de poder de fe a la deidad. Un año es el poder de treinta y seis mil fe. Y si puede alcanzar el nivel trascendente de quinto orden. El poder de la fe que se puede proporcionar. Se duplicará. Más tarde. Cuanto más fuerte es la fuerza, más poder de fe se proporciona de diario. Un aumento de cien veces, este dragón volador. No sé cuánto se mejorará, sus ojos están llenos de expectación. Finalmente. Sacó el fino y lo cían. Los ojos se volvieron morados. El E. O. Finsigut está activado. La musaraña del viento. Efecto. Después de su uso, puedes dominar el sacerdocio de Gale. El sacerdocio. Esto es en realidad un sacerdocio. Los ojos de Liyue se abrieron, sorprendidos. Naturalmente, conoce el sacerdocio. Después de todo, él mismo ha dominado el sacerdocio del trueno. Cualquier semidios. Todos tienen clero. Pero nunca había oído hablar de eso. Después de que alguien mata al semidios, puede dejar atrás el sacerdocio. Después de todo. Los semidioses no son verdaderos dioses. El sacerdocio de un semidios es demasiado ilusorio. Es como si se apagara una luz muerta. Cuando el semidios caiga, el sacerdocio se disipará naturalmente. Su rostro cambió. ¿Por qué? ¿Dejarás un sacerdocio después de matar al oponente? Cuán precioso es el sacerdocio. No hace falta decir que. Ese es el tesoro que anhelan los verdaderos dioses. Él está ahora. No me atreví a sacarlo en absoluto. Una vez sacado. Quizás. Será el objetivo de los dioses reales. ¿Qué espera la existencia? No sabía lo horrible que era. Quizás pueda ubicar su posición en el dominio de Dios. Ya que no se puede vender. Entonces fusiona por ti mismo. Una luz brilló en sus ojos. De repente agarró el sacerdocio del viento violento y lo presionó contra él. Su pecho. Pede. Creo que el libro está bien. Pida flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas por el apoyo. Capítulo 9 Interfaz de la Deidad Dios. Liyue. Título. Tunder, Gale. Nombre de Dios. Admon. Prosius. Inlun, título de Dios. Dios del trueno, Dios del viento. Orden de Dios. Medio Dios de un turno. Poder divino. Cero. Poder de la fe. 173.300. Artefacto. Ninguno. Secta. Ninguno. Creyentes. Bush al-Dix. Liyue miró el panel de información frente a él y levantó suavemente su mano izquierda. Repentinamente, un viento en miniatura azul claro se levantó de su mano. Rápidamente se convirtió en un tornado. Lo anterior está densamente empaquetado, lleno de aciladas palas de viento. Por los dioses. Todos pueden controlar parte de la energía entre el cielo y la tierra a través del sacerdocio. Esto se condensa en ataques como truenos, viento, relámpagos y montañas. Esto no requiere ningún consumo. También es la habilidad más básica de una deidad. Ciertamente, el consumo de poder divino puede aumentar enormemente tu poder de ataque. Incluso. También puede liberar la aterradora magia mágica que pertenece a los dioses completamente con poder divino. Este es el título de Kuang Fen, Liyue dijo suavemente. Lo sintió. Hay otra parte de la energía entre el cielo y la tierra, que él controla. Puede decirse. Su base de cultivo no ha cambiado. Pero la fuerza se ha disparado. Incluso si se compara al semidios con el segundo o incluso el tercer turno, no debilitará la primera mitad. Trueno y viento. Bailante es mucho más fuerte que antes. Y puedo tener un chamán más, una sonrisa apareció en su rostro. Chamán. Es el sabio de los creyentes. Cualquier chamán. Todas las ruedas. Y semidios. Normalmente, solo se puede transformar un chamán. Ciertamente. Si tus seguidores tienen el don de un hechicero. Está bien practicar como chamán por tu cuenta. Pero, como los semiolcos, no hay raza con el talento del lanzador. Requiere la transformación de los dioses. Miro más allá del reino de Dios. Al mismo tiempo, transmitió el oráculo. Dejemos al anciano. Organiza un sacrificio vivo. Ofrendas. Es el dragón volador juvenil de escamas negras. Rápido. Darse prisa. Recuerda, de ahora en adelante, serás esclavo de la tribu Jehwush. Solo si te conviertes en un verdadero creyente de mi Dios podrás deshacerte de la esclavitud y unirte a Jehwush. Orcos fuertes de Gush. Condujo a más de 180 semi-orcos con la cara gris. Algunos de. Cerca de 50 personas quedaron marcadas. Obviamente. Era un semi-orco que había luchado antes con los guerreros Wush. Pero ahora. Todos son esclavos. En la parte de atrás. Diez semi-orcos fuertes jadearon pesadamente y levantaron al moribundo dragón volador de escamas negras. La herida en el abdomen de Feilon ya no sangraba. De aquí. Puede ser visto. Incluso si el dragón volador no es un dragón gigante, su resistencia es extremadamente aterradora. Pero las cicatrices de las alas seguían goteando sangre. Obviamente. Fueron los orcos quienes agregaron los ingredientes. Rugido y Fululi gimió débilmente, con miedo en sus ojos. Ella ni siquiera lo sabía. ¿Cómo la tratarían estos fuertes orcos? Especialmente cuando siento que el dios del viento ha caído. Incluso sintió que el cielo se había caído. Todos los grandes dioses han caído. Además, ella. El élder Ock se arrodilló respetuosamente frente al santuario ancestral. Acepta el oráculo. Después de esta batalla. Su fe en el dios del trueno se hizo más firme. Débilmente. Se ha alcanzado un umbral. Dios mío, Oracle. Se puso de pie y señaló al dragón volador que acababa de ser llevado a la tribu. Sostén un sacrificio vivo y sacrifica a este dragón volador a mi dios. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Los gushorks gritaron frenéticamente. Después de una gran batalla. Las creencias de todos los orcos geus se han vuelto más fanáticas. Actuación al aire libre. Es decir, el número de creyentes locos ha aumentado directamente en 15. Llegué a 73 personas. Casi a excepción de los niños. Los semiorcos de Gewush se han vuelto fanáticos. Cortejar, Fuluri luchó violentamente, con los ojos llenos de pánico. Sacrificio viviente. Será sacrificado por estos semiorcos a los dioses de la fe del otro lado. Pero su lucha estaba destinada a ser en vano. Bajo el mando del élder Ock. Pronto comenzó una ceremonia de sacrificio vivo. La hoguera ardiente se elevó hacia el cielo. Fuluri se colocó frente al templo ancestral. Estaba fuertemente atado e inamovible. Todos los semiorcos se arrojaron al suelo, incluso esos esclavos. El antiguo y gran dios del trueno, nos diste vida y nos diste esperanza. Ilumina nuestro camino por delante, eres nuestro antepasado, tú eres nuestra fe. Eres el ser supremo. Los orcos rezaron, sus voces apasionadas y entusiastas. El élder Ock abrió las manos. Te estamos agradecidos y te deseamos eterno e inmortal. Nos gustaría dedicarte el dragón volador de escamas negras que tienes delante. Te pido tu bendición, tu protección. Por favor acepte nuestro sacrificio vivo. Salió un soplo solemne y sagrado. Hubo muchos truenos en toda la tribu Gwush en un instante. Y, además. Todavía hay muchas ráfagas en el aire. El fuerte viento y los truenos combinados, como si formarán una tormenta, aterrador. Un. Fululi, que luchaba desesperadamente, sintió el fuerte viento. De repente, su cuerpo se puso rígido y en sus ojos aparecieron profundas dudas. Ella realmente sintió el aliento de Kiar por eso. Esa es la deidad en la que cree. ¿Cómo va esto? No solo ella. Los esclavos que estaban arrodillados en el suelo también lo sintieron. Sus mentes son mucho más simples. Primero se sorprendió y luego se regocijó. El aliento familiar de los dioses hizo desaparecer instantáneamente su hostilidad. Incluso. Todos han restablecido su fe. Y el objeto de la fe esta vez. Es Liyue. Pede. Gracias a todos por su apoyo. Solicite flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 10 Un. En el dominio de Dios, Liyue se sorprendió. Miró los canales de fe recién construidos. Había un toque extraño en su rostro. Realmente no lo esperaba. Fusión del sacerdocio del viento. Dejemos que esos semiorcos crean directamente en sí mismos. Esto es totalmente una sorpresa. De repente. Tiene 183 verdaderos creyentes. Tararear. En este momento. Había una brecha en el reino de su dios. Y en el mundo exterior. Frente al templo ancestral. El dragón volador de escamas negras se puso rígido y fue envuelto por una luz púrpura. El cuerpo desapareció lentamente. Evento. Tus seguidores celebraron una piadosa ceremonia de sacrificio vivo para ti. Evento. Tu creyente sacrificó un juvenil de nivel 3 dragón volador de escamas negras. Evento. Tienes 9430 puntos de fe. Talento. Los sacrificios que obtienes se han multiplicado por 100. Talento. Has adquirido un dragón negro juvenil de nivel 6. Mantén la cabeza en alto. En el reino de dios, vino un canto de dragón feliz. En esa grieta. Voló una criatura espantosa cubierta de caparazón y escamas de color púrpura y negro. Tiene 4 cuernos negros en la cabeza y el cuerpo es enorme, con alas extendidas a lo largo de 10 metros. La poderosa cola gigante se balancea suavemente con brillo metálico. Las garras son frías y fuertes, revelando una nitidez escalofriante. Un canal de fe grueso y estable. Conecta este dragón negro firmemente con Liyue. Fululi, conoce al gran dios. El dragón negro voló frente a Liyue. Un par de ojos estaban llenos de entusiasmo y asombro, y los cinco cuerpos se inclinaron. Un creyente al nivel de los santos. Incluso si está muerto. El alma también ascenderá al reino de dios. Solo hay santos. Para entrar en el reino de dios. Se convirtió en un dragón negro. Liyue estaba extremadamente sorprendido. Dragón negro, este es un dragón real. Los dragones son indudablemente existencias destructivas. Él escuchó. El dragón negro pertenece a uno del clan de los dragones intermedios y puede tener la fuerza de la leyenda del octavo nivel como adulto. Una cabeza del futuro. Un santo de dragón negro que puede crecer hasta un nivel legendario. Esto es absolutamente inimaginable. Nivel legendario. Este es el segundo reino solo después del semidios. Cualquier semidios. Si puedes tener un dragón negro, puedes despertarte con una sonrisa incluso si sueñas. Efectivamente, los caballos no tienen noche y la hierba no engorda, y la gente no es rica sin una ganancia inesperada. Una gran batalla, la recompensa es demasiado grande. Había sonrisas en el rostro del Liyue. Poder divino, sacerdocio, creyente, y ahora hay un dragón negro más. Si se desarrolla honestamente. Incluso si tiene un talento de terror que se multiplica por cien. Tomará mucho tiempo llegar al punto donde está ahora. Los pensamientos se movieron. Varios paneles se desplegaron lentamente frente a él. Interfaz de creyente. Espíritu Santo. 0. Santos. 1. Creyentes locos. 92. Creyentes piadosos. 5. Verdaderos creyentes. 183. Creyentes superficiales. 0. Chamán. O. Arte divino. Palm Tunder, segundo nivel. Tunder vigor, segundo nivel. Sediento de sangre, segundo nivel. Hoja de viento, segundo nivel. No otorgado, escudo de viento, segundo nivel. No otorgado, yugo de viento, segundo nivel. No otorgado. Interfaz de carrera. Nombre. Gushaljok. Categoría. Subracial. Igual rango. Segundo rango. Solo cuenta para la flor de la vida. Ocupación. Ninguna. Talento. Fuerte LV2. Dark Vision LV2. Habilidad. Lanzar LV2. Fuerza. 2. 2. Físico. 2. 2. Ágil. 2. 0. Espíritu. 0. 8. Nombre Fululi. Categoría Especies de Dragones. Orden igual. Sexto orden. Estado. Juvenil. Talento. Inmunidad mágica LV7. LV7 fuerte. Fuerza LV7. Visión oscura LV7. Mejora de defensa LV7. Habilidades. Aliento de dragón LV7. Longway LV7. Rasgó el mundo. Cola oscilante del dragón negro. Fuerza. 7. 2. Físico. 7. 3. Agilidad. 6. 8. Espíritu. 2. 6. Realmente merece ser el dragón negro conocido por su brutalidad y fuerza física. En el nivel 6, fuerza 7, 2, físico 7, 3, todos los talentos son del nivel 7. Liyue exclamó. El dragón es demasiado fuerte. Él piensa. Sol o algunos seres que acaban de ser promovidos al nivel épico de séptimo orden. Es muy probable que no sea el oponente de Fuluri quien sea solo Feitián de nivel 6 en este momento. Estás fuera de la tribu Geusi, buscando un lugar para construir un nido por ti mismo. Como mis compañeros creyentes, no puedes atacar a los semiorcos de la tribu Geusi. Incluso si es necesario, tienes que ayudarlos. La voz de Liyue rugió y el poder divino se extendió por todo el reino de Dios. Alrededor de su cuerpo. Estaba lleno de truenos púrpura y viento Cian, lo que lo hacía parecer vago y majestuoso. Fuluri obedece tu voluntad. Eilon habló con una voz respetuosa. Después. Voló de nuevo por la grieta. Bajo la mirada horrorizada de todos los orcos de la tribu Geusi, batieron sus alas y desaparecieron. Dragón negro. Ese dragón negro voló fuera del reino de mi Dios, ¿es también un creyente de mi Dios? El corazón del Elderog está acelerado. Dragón negro. Este es el dragón legendario. Conocido por ser poderoso e invencible. Es tan emocionante que mi Dios haya entregado un dragón negro. El gran Dios del trueno, tu gran poder es infinito, y el nombre de tu Dios asombrará a todos los seres vivientes. Se arrodilló en el suelo y oró en voz alta. En el dominio de Dios. Liyue parecía satisfecho. Un dragón negro. Incluso si son menores de edad, están en su infancia. Pero también es muy poderoso. La batalla de Dios sucedió de nuevo. Solo confía en este dragón negro. Se estima que será fácil derrotar a muchos semidioses. Llama, su corazón se conmovió. Deja el reino de Dios y ve a la ciudad de los dioses. Obtenga el poder sobrenatural de nueve cables y tantos creyentes. Lo va a transformar en su propia fuerza. P.D. Si se siente bien, puede votar por flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 11 En una tienda de larga trayectoria. Liyue usó el poder sobrenatural de este Kiar de nueve cables. Convertido en el poder de 7,2 millones de creencias. A pesar de que. Ahora tiene el sacerdocio de Kiar. Pero no es Kiar después de todo. Y la alta energía del poder divino es única. Antes de refinar. Nadie más puede usarlo. Y semidios. Pero no hay capacidad para refinar el poder divino. El poder de 7,2 millones de creencias. Deja 5 millones de poderes de fe, condensados en 5 hebras de poder divino, y podrás realizar el segundo turno. Quedan 2,2 millones, Liyue caminó por la calle, reflexionando. Alrededor. Pasó una deidad con varios nombres y gemas. Hay gigantes, elfos, muertos vivientes, demonios, orcos, humanos, etc. Extraño y extraño. Incontable. Ciertamente. La raza humana es la más. A ambos lados de la calle. Hay varios tipos de edificios, como el bar de Dios, la sala de ejercicios, la sala de magia, la biblioteca, etc. La ciudad de los dioses. Estaba envuelto por una ley inexplicable. Las deidades solo pueden realizar algunas de las magias más básicas. Por ejemplo, la bola de la fe, el fuego, el agua condensada, etc. Así que. No hay forma de pelear con Benaki. Los semi-orcos que acaban de regresar pueden promover a sus guerreros al segundo rango. Todavía hay equipos que deben actualizarse y reemplazarse con calidad de segundo orden. Es una lástima que el poder divino no sea suficiente, de lo contrario, puede acelerar el tiempo del rango de radiación del dominio de Dios y promover la reproducción y el aumento de creyentes. Li-Yu es usurró en su corazón. El poder divino es una energía superior. Casi omnipotente. Incluso si la inmensidad es como el tiempo, se puede cambiar. No pensé demasiado. Gastó el poder de 1456,000 creencias. Compró 56 artículos de nivel 3 que ayudaron a los guerreros pinacle de nivel 1 a lograr un avance perfecto. Frente-Yu era algo similar a la sangre del emperador bárbaro que había vendido antes. Además. También compró 110 juegos de hacha de batalla y armadura de batalla de nivel 2. Gasta el poder de 330,000 fe. Dos elementos de nivel 4 que ayudan al lanzador máximo del nivel 2 a lograr un avance perfecto. Gasta el poder de 580,000 creencias. De repente. Además del poder reservado de 5 millones de creencias. Sus bolsillos estaban vacíos. Es demasiado casual. Sacudiendo la cabeza, Li-Yu abandonó apresuradamente el mercado. Aunque cuesta mucho. Pero todavía estaba muy feliz. Esta ola continúa. La fuerza de sus creyentes se levantará de nuevo. En este momento. El comunicador de su cuerpo sonó de repente. Es lo mismo que la villa, que es uno de los equipos estándar en la ciudad de los dioses. Nuevo grupo de intercambio de dios. Li-Yu estaba aturdido. Este grupo. Fue hace más de dos años. Poco después de llegar a la ciudad de los dioses, fue detenido por el vecino de al lado. Los dioses del grupo son todos dioses nuevos que han llegado al continente inmortal en 50 años. Toque suavemente. Dios del granizo. Encontré una ruina, y busqué ansiosamente un grupo de semidioses para explorar, y todas las ganancias dependieron de su habilidad. Dios de la brisa. Restos. Chunsen. Los grandes son increíbles. Llévame uno. El dios del tiro con arco. Yo también voy, yo también voy. El grupo completo. De repente se puso animado. Sin embargo, la mayoría de los dioses se encuentran en sus propios dioses. En el dominio de dios, no hay forma de usar un comunicador. Los dioses que hablaron en ese momento también estaban en la ciudad de los dioses. Para decirlo claramente. El reino de dios es el cuerpo principal de la deidad. De la ciudad de los dioses. Todos son clones de dioses. Como Liyue. Incluso si está en la ciudad de los dioses. Todavía puedo sentir mi propio cuerpo en el dominio de dios. Simplemente no se puede manipular. En realidad se encontró una ruina. Él estaba sorprendido. Las ruinas generalmente las dejan dioses reales. Se quedaron atrás. El reino de dios se hizo añicos y cayó del cielo. Se convirtió en una reliquia. Pero esta situación es rara. Después de todo. La mayoría de los dioses murieron al ser asesinados. Y fue asesinado. El reino de dios definitivamente será aniquilado por el enemigo. Es imposible caer en la ruina. Estaba un poco conmovido. El reino de los dioses. Si puedes explorarlo. La cosecha está destinada a ser abundante. Pero lo pensé. Todavía disipó la idea. Hay talento para multiplicarlo por cien. La tranquilidad es buena para el desarrollo. ¿Por qué quieres correr riesgos? Ruinas. Pero la deidad real se fue. El peligro no es pequeño. A pesar de que. Todos los creyentes van a explorar las ruinas. Pero los creyentes también son extremadamente valiosos para él. Dios te salve. No hay necesidad de ir si no hay un creyente de nivel 3. La posición de entrada está ocupada por cientos de aves rapaces de nivel 3. En primer lugar, debemos limpiar estas aves rapaces antes de entrar en las ruinas. Velociraptor de nivel 3. Liyue, que estaba a punto de apagar el comunicador, hizo una pausa, sus ojos brillaban. Los velociraptores son especies de subdragón con una línea de sangre de dragón muy débil. Y. La fuente de sangre es el dragón negro. El dragón negro es sin duda el superior al velociraptor. Es imposible para cualquier velociraptor violar la voluntad del dragón negro. Si Furuli se fuera, tal vez podría someter a estas rapaces, los latidos del corazón de Liyue se aceleraron un poco. Velociraptor de nivel 3. Aunque la línea de sangre del dragón es extremadamente débil. Pero al final es una especie de subdragón. La fuerza se considera fuerte en el nivel 3. Incluso. Si vives con el dragón negro durante mucho tiempo. Absorbe el aliento que emite naturalmente el dragón negro. También es posible evolucionar a un dragón unicornio de nivel 4. Pensé en esto. Estaba completamente conmovido. Las ruinas son peligrosas. Pero, cuando llegue el momento, estas rapaces serán retiradas. No hay ningún peligro. Pede. Busque flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas. Echemos un tiro a voluntad. Capítulo 12 Barra Azul y Elo. Este es un famoso bar en 10.082 Street. Detrás de él estaba una deida real. Hice Blood y Vine Hebreu saben muy bien y lo más importante es que no es caro. Atrajo a muchos semidioses y el negocio estaba en auge. Hay sirenas y semidioses cantando, y elfos y semidioses bailando. No es de extrañar que la reputación se haya extendido a 10.081 Street. Liyue miró al centro del escenario y dio un cumplido. Jaja, hermano, no has estado en el Fshiaofu. Existe el verdadero paraíso para los dioses masculinos, junto a él, el dios de la primavera con ropas florales guiñó las cejas y dijo con una sonrisa. Liyue se quedó sin palabras. También escuchó el nombre de Shiaofu. Hay elfos y semidioses. Incluso leyenda. Hay verdaderos dioses elfos. Mientras haya dinero. La deidad elfa te permitirá apreciar su profundidad. Los dos pasaron por el salón del bar. Ven a la caja trasera. La caja parece pequeña desde fuera. Pero tan pronto como entré. Espacio más de mil veces más grande. En este momento. Ya hay bastantes semidioses sentados dentro. Dos de ellos. En la posición superior, un semidios que estaba rodeado de granizo azul cristalino sonrió. Dios del trueno. Dios de la primavera. Liyue y Chunshen respondieron. Chunshen es la cálida vecina de Liyue. Por favor siéntate. El dios del granizo asintió. Los dos asientos convergieron lentamente. El tiempo vuela. Ha pasado aproximadamente medio día. Por el momento en la caja. Se han sentado cientos de semidioses. Todos, no voy a decir más tonterías. El dios del granizo miró alrededor de los dioses. Las ruinas se abrirán de nuevo en medio año. Todos, por favor reuníos en el templo de Teleportenelare a 36.000 a tiempo. Está desactualizado. En ese tiempo, te diré las coordenadas de las ruinas. Los dioses asintieron sin objeciones. Naturalmente, es imposible que la otra parte les dé las coordenadas de las ruinas por adelantado. Nuevamente, los creyentes que envíe deben tener al menos el nivel 3. Este es el estándar de acción. De lo contrario, no es de extrañar que deje que los creyentes maten a los que no cumplen con los estándares. Recordó al dios del granizo. Después, los dioses discutieron todos los aspectos de las ruinas en detalle. Al igual que, hubo una acalorada discusión sobre cómo lidiar con el grupo de rapaces. Aunque todos tienen creyentes de tercer nivel. Pero el número es extremadamente escaso. Explore las ruinas. La mayoría de las personas sólo están dispuestas a hacer arreglos para que se lleve uno. Sume en ese momento. Se estima que sólo hay 120-30 profesionales en profesionales de nivel 3. Pueden enfrentarse a cientos de aves rapaces de la misma raza y trabajar juntas. 123 profesionales de tercer nivel, si no se contrata. Me temo que será una gran derrota. Esto es algo que no pueden tolerar. Todo el mundo. En este momento. Liyue se puso de pie de repente, con una leve sonrisa en su rostro. Dios del trueno, ¿tienes alguna buena sugerencia? Habla el dios del granizo. Los ojos de los dioses también miraron. Tengo un creyente de cuarto orden. Liyue dijo lentamente. Creyentes de cuarto nivel. En realidad tienes creyentes de nivel 4. Es una suerte realmente envidiable. Muchos semidioses exclamaron, mostrando envidia en sus rostros. Incluso entre ellos. Varios semidioses han llegado al continente inmortal durante casi cuarenta años. Pero solo se han desarrollado menos de diez creyentes de tercer nivel. Para creyentes de nivel 4. Aún escurridizo. Tu suerte es envidiable. Exclamó el dios del granizo. Solo un poco de suerte, ¿cuál es el punto? Liyue dijo modestamente. Pausado. Miró los rostros de los dioses con una mueca repentina. Estoy dispuesto a dejar que mis creyentes distraigan al grupo de aves rapaces. Esta declaración salió a la luz. La caja se quedó en silencio. Los dioses estaban atónitos y todos miraron a Liyue con incredulidad. ¿Dejar que los preciosos creyentes del nivel 4 lideren a cientos de aves rapaces? Esto es demasiado peligroso. En caso de accidente. Ese creyente de nivel 4 seguramente será pisoteado en sangre por cientos de rapaces. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Dijo lentamente el dios del granizo. Naturaleza. Liyue sonrió levemente. Este es un juego de apuestas. Hago una apuesta con preciosos creyentes de nivel 4. Todos, cada uno de ustedes me da 30.000 poderes de fe. Los creyentes de cuarto nivel tienen suerte de no morir, así que me lo gano. Si tienes mala suerte y mueres, ese también es el arreglo del destino, ¿cómo? Los dioses se miraron. Aquí hay cientos de semidioses. El poder de 30.000 creencias por persona suma 3 millones. Suficiente para comprar un artículo de nivel 5. Puede ayudar a los creyentes pico del tercer nivel a ascender al cuarto nivel. Pero la cuenta no se calcula así. Ascendido del nivel 3 al nivel 4. Además de la necesidad de alcanzar el pico de tercer orden. También se necesitan requisitos de calificación. Esto es algo extremadamente invisible, ni siquiera un semidios puede verlo. Así que, incluso si tiene artículos de nivel 5. Tienes un creyente máximo de tercer nivel. Pero aún se desconoce si se puede promover al nivel 4. Estuve de acuerdo. Dios del granizo no pensó demasiado y dijo directamente. Estoy de acuerdo. Muchos dioses asintieron. Este es un buen negocio. El poder de 30.000 creencias es sólo para ellos. No demasiado. Y si no hay oponente que aleje al raptor. Sus propios creyentes de nivel 3 luchan con ellos. Si se pierde. Pero el poder de 30.000 creencias no puede compensarlo. Les deseo buena suerte a mis creyentes. Liyo S. encogió de hombros. Dijo en secreto en su corazón. Esta ola se estabilizó. No sólo puede cosechar cientos de velocilaptors de nivel 3 sin saberlo. Aún hoyos, tos, tos, no está bien. Es el poder de ganar 3 millones de creencias. Pede. Busque flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas. Apoyémoslo. De vuelta al dominio de Dios. Liyo Ejim se quedó en silencio. Truenos y vientos se enredaron por todo su cuerpo. Sus ojos pasaron por el templo ancestral. Cayó en el élderok, quien estaba dirigiendo a los orcos a construir casas. Repentinamente. El chaman sacudió su cuerpo y había un toque de éxtasis en su rostro. Inmediatamente dejó todo en sus manos y llegó al templo ancestral. Se inclinó y oró con devoción y fervor. El gran dios del trueno, que tu voluntad se cumpla en el mundo, y que tu brillantez sea eterna. Tu humilde servidor, escucha tu voluntad. Retumbar. El trueno estalló. Toda la tribu Jehúsi quedó envuelta en un poder divino sin fin en un instante. Todos los orcos se sorprendieron primero. Inmediatamente se arrodilló, bajó la cabeza y pareció emocionado y piadoso. La deidad en la que creen. Los estás mirando. Ganaste la batalla de los dioses. Difundes mi brillantez. Me trajiste más creyentes. Yo, te doy armas y armaduras, la majestuosa voz del y yo eso no sobre toda la tribu. Poderoso. Llama, saludó suavemente. Repentinamente. 54 conjuntos de armaduras de batalla de nivel 2 y hachas de batalla volaron fuera del dominio de Dios. Cayó directamente frente a los 54 semi-orcos Jehúsi de segundo orden. Cada armadura está tallada con patrones exquisitos. En el pecho izquierdo. Hay un logo tunder violeta retorcido. Este es el diseño de la insignia sagrada preparado por Liyue. Y el hacha de guerra está en la parte superior. También hay emblemas sagrados. Simboliza el trueno. Aunque ahora tiene el título de Gale. Pero le gusta Tunder. También siento vagamente que Tunder puede ser su raíz. Así que. La insignia sagrada que diseñó es solo trueno. Gran y omnipotente Dios del trueno, tus humildes creyentes gracias por tu regalo. 54 semi-orcos estaban llenos de emoción y dijeron frenéticamente. Liyue lo sintió. Su canal de fe se ha vuelto más fuerte nuevamente. Sin embargo, todavía hay una gran brecha entre el umbral de los santos. Pero también quedó muy satisfecho. Algún día. Estos semi-orcos. Todos se convertirán en santos. Su majestuosa mirada cayó frente al templo ancestral. Og. Eres mi creyente más devoto. Eres el sabio de los orcos. Te doy un aumento de fuerza. El tesoro de nivel 4, el millen y un white cristal, salió volando del dominio de Dios y explotó directamente. Surgió una tenue niebla negra. De repente, envolvió a Og. ¿Qué? Og, que estaba arrodillado en el suelo, tenía el rostro sombrío y las venas violentas. Sintió que su cabeza estaba a punto de estallar. Dolor. Dolor insoportable. Pero el dolor severo desapareció rápidamente. En lugar de. Es refrescante, además de una claridad y fuerza sin precedentes. Se ha transformado de un lanzador de conjuros de segundo nivel a un lanzador de conjuros de tercer nivel. Gracias a Dios por el regalo. No le importaba en absoluto ese sentimiento y se inclinó con extremo entusiasmo. Su canal de fe se vuelve rápidamente espeso y estable. Entonces rompe un umbral. Directamente de un creyente loco a un santo de Liyue. El segundo santo. En el dominio de Dios, Liyue sonrió. Después. Miró a los semiorkoskiar originales que se habían convertido en verdaderos creyentes. Tú crees en mí, respétame y dame las gracias. De aquí en adelante. Ustedes son gushorks. Me trato a mí mismo por igual. Llama, los 56 artículos de nivel 3 que se compraron para mejorar la fuerza. Convertido en 56 rayos de luz salieron del reino de Dios. Fúndete en 56 semiorkos de mediana era. Estos guerreros semiorkos en el pináculo del primer orden. Se hinchó instantáneamente. Nudos musculares, gran fuerza. Ascendido al nivel 2. Seguido por. La armadura de batalla de nivel 2 y el hacha de batalla de nivel 2 también volaron fuera del dominio de Dios y cayeron frente a ellos. Gran Dios del trueno, esperaré para proteger tu gloria. Estos orcos rugieron emocionados. De repente. La fe se ha convertido en un verdadero creyente y se ha convertido en un creyente devoto. Incluso hay tres. Cruza al creyente devoto y conviértete en un creyente loco. Efectivamente, la recompensa de Dios es la forma más fácil de profundizar su fe. Liyue dijo suavemente. La gracia de Dios es como el mar, así es. Ciertamente. No se puede recompensar a ciegas. De vez en cuando. También muestra el gran poder como el infierno. Cada vez que hablaba, envolvía a toda la tribu con poder divino. Es para mostrar el poder y asombrar a los creyentes. Miré el panel de creyentes. Ahora tiene dos santos. Hay 95 creyentes locos. 62 devotos creyentes. Las 122 personas restantes son verdaderos creyentes. El poder de la fe se puede cosechar todos los días. Son las 1224 en punto. Un año es 440.000. Es una alegría duplicar los salarios. La sonrisa en el rostro de Liyue creció un poco más. Pero. Suficiente calor esta vez. Demasiado es demasiado tarde. Demasiadas recompensas a la vez son perjudiciales para la majestad de la heridad. Este tipo de cosas. No necesita que le enseñen, lo sabe todo. Retira su mirada del exterior del dominio de Dios. Próximo. Va a refinar su cuerpo y su alma por segunda vez. Ascendido al segundo semidios. Sin dudarlo. Sin dudarlo. El poder de 5 millones de creencias se convirtió en 5 hilos de poder sobrenatural del trueno. Auge. El poder sobrenatural de Tunder explotó en él. Más energía de trueno sin fin se derramó desde todas las direcciones, cubriéndolo. Su cuerpo. La luz del trueno estalla y vaga. Refina el cuerpo, condensa el alma. Miles de truenos bailaron como una serpiente púrpura. El estanque de truenos bajo tus pies es como un mar, y las olas brahman. La luz del trueno alrededor es como una prisión, barriendo todo. El trueno irradió sin escrúpulos. Ese terrorífico poder destructivo y, la vitalidad única de Tunder. Cierre los ojos lentamente. Liyo ese durmió. Pede. Busque flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 14 El tiempo siempre pasa inadvertidamente. Tribu Jehoush. Treinta orcos fuertes se sonrojaron de sudor en la frente. Llevando un enorme altar paso a paso venía de fuera de la tribu. Este es un altar negro. Los murales vagos están tallados en la superficie. Con solo mirar, hay una sensación de que se avecinan antiguas vicisitudes. Ten cuidado. El élderoc caminaba detrás con la cara roja y gritó en voz alta. Había emoción en sus ojos. Anciano, no te preocupes. Jimen sonrió, sus músculos se hincharon. La piel verde está llena de sudor. Pero no sintió ninguna dificultad en absoluto. En cambio, estaba lleno de energía. Lo mismo ocurre con los otros semiorcos. En la puerta de la tribu, una gran cantidad de orcos también estaban rodeados, y cada uno parecía emocionado. ¿Qué están haciendo los demás aquí? No te prepares para los sacrificios todavía, sacrifica este altar profesional al gran dios del trueno. Lo regañó el anciano. Repentinamente, los semiorcos alrededor están esparcidos entre pájaros y bestias. Gran dios del trueno, eres nuestro antepasado, eres nuestro santo patrón, gran dios del trueno, tú nos proteges a los humildes, llegaron las oraciones de una gran cantidad de orcos. Liyue abrió lentamente los ojos. El trueno circundante se disipó con su mente. Ha pasado medio año, sintió la hora y murmuró para sí mismo en voz baja. Pero. Para la deidad, medio año es el esfuerzo de abrir y cerrar los ojos. Sus ojos miraban más allá del reino de Dios. De repente vio el altar negro frente al templo ancestral. ¿Altar profesional? De repente se congeló. Hubo una sorpresa en mi corazón. No lo esperaba. Los Hewushorks, inesperadamente encontraron un altar profesional. Efectivamente, los accidentes siempre ocurren sin darse cuenta. Él sonrió. Altar profesional. Después de que los creyentes ofrezcan sacrificios a los dioses. Será deificado. Desde entonces, puedo cambiar de trabajo para los creyentes. Como los semiorcos de Hewushy. Aunque la flor de la vida se ha convertido en un segundo orden. Pero ninguno tiene carrera. No es realmente un profesional. Solo confía en la fuerza y el físico para luchar. Las habilidades y destrezas son casi nada. Además, no existe un método de cultivo y no puede practicar de forma independiente para mejorar su fuerza. Pero, si es cedido a un verdadero profesional. Eso es diferente. Desde entonces. Luego están las habilidades, las habilidades y los métodos de cultivo sistemáticos. No hay duda de la fuerza. Mucho más fuerte antes. Y, el sacrificio se puede multiplicar por cien, reprimió la emoción en su corazón y esperó a que se completara el sacrificio. Creyente. Puede sacrificarse una vez al año, incluidos los sacrificios de sangre. Se puede sacrificar una vez cada diez años y no entra en conflicto con el sacrificio. Y ha pasado un año desde el último sacrificio del toro tier 2. Fuera del templo ancestral. El élderog gritó con una expresión fanática. Gran dios del trueno, por favor acepta nuestro sacrificio, bendícenos y protégenos. Tararear, el altar negro estaba ligeramente distorsionado y desapareció al momento siguiente. Mira esta escena. Todos los orcos estaban llenos de emoción. Los grandes dioses aceptaron sus sacrificios. Evento. Tus seguidores celebraron una ceremonia de sacrificio piadoso por ti. Evento. Tus seguidores sacrificaron un altar profesional de élite de segundo nivel. Evento. Has ganado 12.240 puntos de creencia. Talento. Los sacrificios que obtienes se han multiplicado por cien. Talento. Has obtenido un altar profesional extraordinario de nivel 5. Nivel trascendente altar profesional. Liyue sonrió con más vigor. Conversión de creyentes. Pero no solo puede mejorar en gran medida la fuerza. También puede mejorar las calificaciones. Creyente. Todos tienen calificaciones ocultas. Calificaciones insuficientes. A lo sumo, se convierte en el pináculo de tercer orden. Más allá. Incluso si la deidad otorga tesoros de gran avance, fracasará. Pero, si eres un guerrero pináculo de tercer orden. La ocupación es una ocupación señorial de nivel 4. Entonces, incluso si sus calificaciones son insuficientes. También puede ascender al reino de los señores de nivel 4. Profesión. Es romper las restricciones de calificación y aumentar su límite superior. Es concebible. Qué precioso es el altar profesional del señor de nivel 4. Cientos de semidioses en la barra azul hielo antes. Sin mencionar el altar profesional de nivel señor de nivel 4. Estimar. Es el altar profesional de nivel de líder de tercer nivel, nadie lo tiene. Y el altar profesional trascendental de quinto orden, es demasiado precioso para imaginarlo. Es el verdadero dios, quien lo codiciará. No está ansioso por cambiar de trabajo. Eso todavía requiere mucho poder de fe. Se acabó el tiempo, es hora de ir a esa ruina. Liyue sonrió. No hay prisa por recompensar a los creyentes. Las cosas que son demasiado fáciles de conseguir no son valiosas. Llama, su corazón se conmovió. Ha aparecido en la ciudad de los dioses, villa 129.600. 36.000 distrito teleport temple, la distancia no es cercana. Murmuró para sí mismo en voz baja. Fuera de la villa, camina en una dirección. Aproximadamente tres días después. Llegó a un enorme templo que estaba en el suelo. Este templo. Todo el cuerpo es de color grisáceo. Cada centímetro de la pared de arriba está envuelto por patrones de dioses extremadamente complejos. Un aura profunda y pesada, altibajos en el cuarteto. Frente al templo. Es un cuadrado. Se reunió una gran cantidad de dioses. O grupos de 3 a 5, o decenas de cientos de personas se unen. Incluso si es reprimido por la ciudad de los dioses. Pero cuando cientos de miles, millones de dioses se encuentran en un solo lugar, todavía hay un terrible poder divino temblando débilmente. Pede. Busque flores, comentarios, boletos mensuales y recompensas. Si lo miras de nuevo, votemos por él, gracias. Capítulo 15. La cantidad de deidades que reclutan compañeros de equipo. Se siente como un juego, Liyo se veía extraño. Pero esto no es un juego. Estos dioses tampoco son jugadores. Es un grupo de dioses en otros planos, poder inconmensurable, destruyendo montañas y ciudades como si estuvieran esperando un rato. Pronto. Encontró el grupo del dios del granizo. Dios del trueno. El dios del granizo asintió con una sonrisa. Dios del trueno. Muchos dioses también saludaron con una sonrisa. Liyue respondió. Hola, todos. Más tarde, encontró a su apasionado vecino Chunsen y se unieron. ¿Por qué no tengo tanta suerte como tú? Es realmente celoso. Chunsen susurró. Quizás, soy guapo. Liyue se encogió de hombros, fingiendo ser profundo. No tomó mucho tiempo. Excepto por el dios del tiro con arco, los dioses que se reunieron en la caja la última vez. Todos se han unido. No espere. El dios del tiro con arco cayó hace tres meses. Vamos. Dijo el dios del granizo a la ligera. Ve primero al imponente templo de teletransportación. Caído, Liyue se sorprendió. De verdad. Aunque la duración de la vida de la deidad es infinita. Pero a partir de ahora no es para sentarse y relajarse. Kiar murió en sus manos. El dios del tiro con arco ahora. Es solo un epítome insignificante en la vasta ciudad de los dioses. Teletransporta el templo. Es el edificio de la ciudad de los dioses. Esto no lo construye ninguna deidad. Es parte de las reglas de la ciudad de los dioses. A través de la sala de teletransportación. Los creyentes de los dioses pueden ser teletransportados a cualquier lugar del continente inmortal. Ciertamente. Necesitas saber las coordenadas. En cuanto a la deidad misma. Es imposible descender al continente inmortal. Por lo tanto, la deidad misma no puede usar el templo de teletransportación. No se deben filtrar las coordenadas del dominio de Dios. De lo contrario, podría convertirse en un objetivo de caza para otros dioses. Liyue susurró en su corazón. Entre los verdaderos dioses, entre los creyentes, puede haber una existencia de semidioses. Ese tipo de semidios. Es un accesorio del verdadero dios. No es una deidad reconocida por la ciudad de las deidades. Esencialmente. Sigue siendo un creyente en los dioses. Puede aparecer en el continente inmortal. Y los otros semidioses, aunque la fuerza no es comparable a dioses ortodoxos como ellos. Pero hay algunas personas más. Pueden matar completamente a sus creyentes. Incluso entraron en el reino de Dios, decapitando sus cuerpos. Estas son las coordenadas. Después de que todos entraron en una habitación separada y privada. La voz del dios del granizo resonó en los oídos de los dioses. Un conjunto de coordenadas extremadamente complicadas apareció en los oídos de los dioses. Próximo momento, templo de teletransportación y comunicación de Liyue. Envíame creyente Fululi y ve aquí. Necesita consumir 10,000 del poder de la fe, lo envía. Teletransportarse. Más de 30 millas fuera de la tribu Jehousi. En una pequeña montaña, Fululi esperaba vigorosamente. Ahora. Ya no es un enorme cuerpo de dragón negro. Se convirtió en un cuerpo humano. Esta es la magia del talento de los dragones. Incluso el dragón negro lo hará. Tiene un cuerpo esbelto, dos piernas grandes y largas, piernas rectas, medias negras y cabello corto. Se ve refrescante y capaz, y con un poco de dominio. En el fondo de un par de ojos y pupilas, de vez en cuando un toque de sangre destellaba, sanguinario y cruel. Próximo. Repentinamente, una ola de fluctuación la envolvió. Ella desapareció lentamente en su lugar. Gran cañón de Wuma. La figura de Fululi apareció de repente. Y al mismo tiempo, como ella, una gran cantidad de profesionales apareció de la nada. En. Hay elfos, orcos, hombres tiburones, buendes, hay al menos más de veinte carreras. ¿Es eso lo que dijo mi Dios? Fululi miró a los profesionales de nivel tres débiles. Entonces sus ojos miraron hacia adelante. Hay dos árboles muertos altos, retorcidos y negros como la boca del lobo. En el árbol muerto. Todavía había un aliento frío y brutal. Y después del árbol muerto. Es una ciudad rota envuelta en niebla. La ciudad es enorme. Solo las puertas tienen miles de metros de altura y cien metros de ancho. Elevándose hacia las nubes. Un gran grupo de velociraptors de nivel tres vive en la puerta de la ciudad. La ciudad de los dioses. Ver esta escena con la ayuda de la vista de Fululi. El corazón de Liyue saltó de repente. Esto permanece. En realidad fue dejado por una deidad oscura. La oscuridad es una deidad. Pero la mayoría de ellos son conocidos por ser crueles y sanguinarios. Es concebible cuán peligroso fue el reino de Dios que dejaron atrás. Pero no tiene nada que ver conmigo. Mi objetivo son sólo estos velociraptors de nivel tres. Murmuró para sí mismo. Luego, mirando a los dioses, sonriendo y diciendo. Todos, mis creyentes están listos. Juego, es hora de empezar. El dios del granizo es muy simple, y el poder de treinta mil creencias se desvaneció. Que sus seguidores estén sanos y salvos. Que estés lejos. Los otros dioses no dudaron. El poder de treinta mil creencias es único. No se van a arrepentir. Que el destino la bendiga. Liyue sonrió. El poder de tres millones de religiones está al alcance de la mano. Y, esto es sólo un aperitivo. Próximo. Los cientos de velociraptors de nivel tres son el plato principal. Bien cultivado. Esto puede evolucionar a un unicornio de nivel cuatro. Cientos de creyentes de nivel cuatro. Es una especie de subdragón. La mayoría de los semidioses tienen ojos verdes de envidia. Pede. Busque flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas. Capítulo dieciséis. Gran cañón de Wuma. Fululi retractó su mirada para mirar las ruinas, con miedo en sus ojos. Ella puede sentirlo. En el interior hay. Contiene un poder extremadamente aterrador. Una vez que estalló. Ella puede destrozar su cuerpo de dragón negro fácilmente. Repentino. Aparecieron cinco profesionales más con túnicas blancas. Entre estos cinco profesionales. Los tres hombres son altos y fuertes con espadas. Los dos sostenían varas y vestían capas, y no podían ver con claridad a hombres y mujeres. Obviamente. Estos son tres profesionales cuerpo a cuerpo y dos lanzadores de conjuros. Pero esto no es lo que atrajo la atención de Fululi. Cuarto orden. Todos son de nivel cuatro. Y también disfrazado de aliento de nivel tres. Había una mirada extraña en sus ojos. Hay personas que fingen ser tan poderosas como tú. Piensa en su propia tarea. Inmediatamente oró con devoción en su corazón. Dios mío, hay cinco profesionales de nivel cuatro disfrazados de nivel tres, y la insignia sagrada es, la ciudad de los dioses. Liyue se sorprendió. Vagamente miró al dios del granizo por el rabillo del ojo. Estos cinco profesionales de nivel cuatro. Mira la insignia, todos son creyentes de esta. ¿Qué es lo que va a hacer? Cinco creyentes de nivel cuatro disfrazados de nivel tres, Liyue murmuró en su corazón. El dios del granizo, como convocante, hace este tipo de cosas, decir que no hay conspiración. ¿Ciertamente no lo cree? Vamos a mirar. De todos modos, frente a Fululi, los cinco profesionales de nivel cuatro no pueden atravesar ninguna tormenta. Susurró en su corazón. Nivel de Feitian de nivel seis, en comparación con el nivel de Lorde nivel cuatro. Demasiado demasiado. Por no mencionar. El cuerpo de Fululi sigue siendo un dragón negro, y su fuerza es comparable a una epopeya de séptimo orden. Pronto. Fululi salió solo. Hacia la dirección de las ruinas levemente brumosas. Más de un centenar de profesionales miran desde lejos. Los dioses detrás de los profesionales también están mirando con los ojos de los creyentes. Cientos de aves rapaces son suficientes para destrozar fácilmente a un profesional de nivel cuatro. Este dios del trueno, por el poder de tres millones de religiones, es tan estúpido que los creyentes del nivel cuatro enfrentan el peligro de muerte, muchos dioses se burlaron, pensando sombríamente en sus corazones. En la superficie. Son amistosos. Pero, de hecho. Liyue sacó a un creyente de nivel cuatro, pero puso celosos a muchos dioses. Si pudieras ver la muerte de los creyentes de nivel cuatro de Liyue. Son felices por naturaleza. Ahórrate muchos problemas, el dios del granizo pensó alegremente. Con los ojos de los creyentes. Se quedó mirando los dos árboles muertos completamente negros y retorcidos. Había un toque de codicia en sus ojos. Pronto. Pronto el contenido será suyo. Oh oh oh. Antes de las ruinas. Cientos de rapaces rugieron salvajemente y miraron a Furuli que caminaba paso a paso. Los ojos estaban llenos de densos ojos inyectados en sangre, y estaba lleno de brutalidad. Los velociraptores no son una raza de inteligencia. Pertenece a una categoría de Warcraft. La carne es fuerte. Y nació con una magia. Acupuntura terrestre. Ahora, con una gran cantidad de velociraptores rugiendo. Repentinamente. Rayos metálicos brillantes uno tras otro, espinas aciladas y aterradoras. Salió corriendo del subsuelo y apuñaló a Fululi ferozmente. Baja Yalon. Fululi se dijo a sí misma con frialdad. Había una gran multitud. Ella no irradió Longway. Toda la persona salió corriendo como una flecha acilada. Esquivó los peligrosos y peligrosos uno tras otro. Como un profeta desconocido. Rugido. En el rugido del velociraptor. Corrió directamente hacia la manada de rapaces. Con un puñetazo y una patada, manteniendo la fuerza del nivel 4, se estrelló contra las aves rapaces. Las aves rapaces que pesaban 4 o 5 toneladas fueron lanzadas al vuelo por ella, gritando una y otra vez. ¿Qué velocidad tan rápida? ¿Qué fuerza tan poderosa? Los dioses se sorprendieron. Este creyente de nivel 4 en realidad no es un nivel 4 ordinario. Parece que no puedes morir. Muchos dioses dijeron en secreto una lástima en sus corazones. ¡Oh oh oh! El velociraptor rugió, sus ojos estaban completamente cubiertos de sangre, completamente violentos. Fululi tampoco se enredó. Date la vuelta y vete. Retumbar. Cientos de rapaces los perseguían salvajemente. En el camino, el gran árbol se derrumbó y el humo se llenó. Un breve momento. Desapareció de la vista de muchos profesionales y dioses que usaban la observación de los creyentes. Todos, se ha llevado el velociraptor. Adelanta las ruinas. El creyente en el dios del granizo gritó fuerte. Este espadachín de nivel 4 disfrazado de nivel 3 tomó la iniciativa y salió corriendo. Ir. El resto de los profesionales han recibido oráculos de sus propias deidades. En este momento, dejó escapar un gruñido y se alejó corriendo. Los rayos de luz brillan. Las figuras se convirtieron en fantasmas, corriendo hacia la ciudad rota en la espesa niebla. El lanzador es más lento y naturalmente se queda atrás. La última fiesta. Los dos seguidores taumaturgos del granizo se miraron el uno al otro. Los dos asintieron levemente. Luego, lo tienen. De repente, se acumuló una gran cantidad de granizo y se condensó en una lanza helada de más de 2 metros de largo. Ir. Los dos lanzadores de hechizos no dudaron en poner Frost Spears en sus manos. Lanzado con fuerza a esos dos árboles muertos retorcidos. Auge. Dos árboles muertos fueron perforados y el poder de la escarcha se extendió. Pero de cerca, los dos árboles muertos se sacudieron violentamente. La ubicación central del árbol. Un globo ocular se abrió de repente, lleno de brutalidad y frialdad. La luz negra se precipitó hacia arriba. Una gran cantidad de raíces de árboles brotaron repentinamente. Como pitones gigantes negros retorcidos en el aire. Densamente denso, levanta una gran cantidad de sedimentos. Bang bang bang. Esos profesionales de nivel 3 que se apresuraron a avanzar. Todos fueron barridos por el horror, el esternón colapsó, tosiendo sangre. Pede. Busque flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 17 Maldita sea. ¿Qué pasó? No. Mi creyente está muerto. Creyentes del granizo. Maldita sea. Atacaron esos dos árboles muertos. Los dos árboles son criaturas vivientes. Una esquina de la sala de teletransportación de repente escuchó muchos sonidos asustados y enojados. Un semidios de repente miró al dios del granizo y rugió airadamente. Dios del granizo. ¿Qué estás haciendo? Esta ruina es tu conspiración. Maldito dios del granizo. Liyue se hizo a un lado, también un poco sorprendido. Él tampoco lo vio. ¿Siguen vivos esos dos árboles muertos? Pero, ¿qué les hace enojar el dios del granizo? ¿Sólo para limpiar a los creyentes de otras deidades? Pero esto no es correcto. Si no quieres dejar que los otros dioses exploren las ruinas juntos. ¿Por qué convocaste a los dioses en primer lugar? En cuanto a los cientos de rapaces. El dios del granizo es obviamente capaz de eliminarlo. Ja ja ja. Idiotas. ¿Qué estoy haciendo? Por supuesto que te estoy usando como un trampolín para obtener el mayor beneficio para mí. El granizo se volvió con el rostro lleno de alegría y orgullo. Es un éxito. Con la sangre y la vida de más de un centenar de profesionales tier 3. Fue suficiente para matar por completo a los dos árboles marchitos de pupila mágica de nivel 6 que estaban a punto de morir. Para el momento, sus seguidores. Entonces puedes quitar fácilmente el corazón del árbol con ojos de diablo. Dos ojos mágicos del corazón del árbol muerto de sexto orden. Sume el poder de la fe por valor de 60 millones. Esto le puede salvar casi 300 años. Esa ruina. No planeaba entrar en absoluto. Las ruinas de los dioses oscuros, los semidioses pueden caer sobre ellas si entran. Es más, creyentes del nivel 4. El avance elimina la muerte y no hay una segunda posibilidad. Su objetivo de principio a fin. Son sólo estos dos árboles marchitos de pupila mágica de nivel 6. Usted y maldita sea. Estúpido. Los dioses estaban furiosos, sus rostros se pusieron azules. ¿Utilizarlos como peldaños? Miraron al dios del granizo, con intención asesina en sus ojos. Si no fuera por la ciudad de los dioses, el poder de los dioses no podría utilizarse. Ya se habían reunido y habían hecho pedazos al dios del granizo por completo. ¿Quieres matarme? Jajajai. El dios del granizo se rió salvajemente. Primero encontrarás las coordenadas de mi dominio de dios, hablemos de eso. Liyue miró al dios del granizo que reveló por completo su verdadero rostro y locura. Un color extraño brilló en sus ojos. Su corazón se conmovió. Templo de la comunicación y la teletransportación. Teletransporta a 102 rapaces de mis seguidores a esta coordenada. Solo. Ya lo sintió. Hay 102 frágiles canales de fe conectados a él. Frente a cada canal de fe. Todos son Medocilaptors de nivel 3. Obviamente. En poco tiempo fuera de la vista de los creyentes de los dioses. Fululi ha reprimido a los cientos de aves rapaces. Y. Como el dragón negro, deja que estas aves rapaces crean en sí mismas. Ganado. También puedes creer en dioses. Solamente. Las bestias no tienen sabiduría, solo espiritualidad. El poder de la fe que se puede proporcionar es mínimo. Las deidades generalmente no desarrollan seguidores de bestias sin agradecimiento. Necesita consumir 1,02 millones del poder de la fe, lo envía. Teletransportarse. Aunque Liyue se sintió un poco angustiado, no dudó. Un velociraptor de nivel 3. No el poder de 10.000 creencias. Por no mencionar. Solo vive con el dragón negro durante mucho tiempo. También puede evolucionar a un unicornio de nivel 4. Al mismo tiempo. Pasó órdenes a Fululi a través del canal de la fe, con una voz majestuosa. Conviértelo en el cuerpo, regresa y castiga a los creyentes del dios del granizo. Todos, llévatelo a casa. Fululi respondió devota y fanáticamente. Sigue tu oráculo. Ella miró en dirección a las ruinas, una mirada brutal apareció en sus ojos. Decídete. El cuerpo se hinchó instantáneamente. Restaura directamente el horrible cuerpo real negro. Mantén la cabeza en alto. Hubo un canto de dragón. Ella abatió sus alas. Desencadenó muchas ráfagas, rompiendo el flujo de aire frente a ti y saliendo corriendo. Antes de las ruinas. Dos árboles muertos de ojos mágicos agitan las raíces del árbol. Estará dentro del alcance. Todos los profesionales decapitados. La sangre salpicó y las extremidades mutiladas cayeron al suelo en todas direcciones. Los cadáveres abrieron mucho los ojos, no querían hacerlo. Ir. Los dos lanzadores creyentes del dios del granizo sacaron un larguero escarlata de sus brazos. En el larguero. Hay una llama blanca. Este es un elemento de nivel 5 fuego brillante. Usa sangre y huesos como combustible. Puede encender un fuego ardiente. Para la oscuridad, los muertos vivientes, el infierno, el abismo, ambos son extremadamente letales. Cuanto más combustible, mayor será la calidad del combustible y más aterradora será la letalidad. Y aquí, murieron más de 100 profesionales de nivel 3. Se encendió un fuego brillante. Es para las criaturas oscuras normales de nivel volador de sexto orden, que tienen una letalidad terrible. Por no mencionar, hay dos árboles marchitos de ojos mágicos persistentes. Auge. Cayó el mástil. Las llamas arden. Quei quei. Las dos pupilas mágicas gritaron desde el árbol muerto, agitando las raíces frenéticamente. Pero es inútil en absoluto. El fuego brillante es como una gangrena adherida a los huesos, que enciende todas sus raíces. El fuego ardía en el cielo. Los cuatro creyentes del ave dios sonrieron. Teletransportarse en el templo. El dios de la locura y el granizo está lleno de alegría. El poder de 60 millones de fe está aquí. Pero, mantén la cabeza en alto. De repente, llegó un canto de dragón. Un feroz dragón negro cargó como un rayo. El aliento del dragón abrasador brotó. Los cuatro creyentes del ave dios no tuvieron tiempo de gritar. Se convirtió fácilmente en coca. Pede. Creo que está bien, vote por algunas flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas. Agradecido. Capítulo 18 El continente inmortal es el continente donde se encuentran los creyentes de los dioses. Las deidades reconocidas por la ciudad de las deidades tienen prohibida la entrada. Si el creyente de una deidad es ascendido a semidios o incluso a deidad. Es posible ingresar al continente inmortal. La ciudad de los dioses y el continente inmortal son lugares diferentes. División de fuerza. Tier 1 ordinario, tier 2 elite, tier 3 boss, tier 4 lore, tier 5 trascendente, tier 6 flying, tier 7 epic, tier 8 legend, tier 9 semidios. División de semidioses. Semidios ordinario, semidios de una vuelta nueve vueltas. El reino del semidios es el futuro reino divino, y también se le puede llamar el prototipo del reino divino. El dominio de dios se encuentra en el continente inmortal. El cuerpo de la deidad está en el reino de dios. Busque flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas para obtener apoyo. Capítulo 19 Te le transporta el templo. La sonrisa en el rostro del granizo se congeló. Su rostro estaba lleno de miedo. Era exactamente lo mismo que las expresiones de los otros dioses en la habitación. ¿De dónde vino el dragón negro? Mis sesenta millones. Mi creyente. Rugió. Ambos ojos se pusieron rojos y las venas azules palpitaron. Una aterradora intención asesina apareció por todas partes. Quería romper ese dragón negro en pedazos. Quiere encarcelar el alma de ese dragón negro para siempre y quemarlo durante miles de años. Desaparecido. Sus sesenta millones se han ido. Sus seguidores de nivel cuatro se han ido. Todo su corazón latía violentamente. Es como caer del cielo o al infierno al infierno. Este sentimiento. Vuelve lo loco. Punto punto punto. Los dioses se miraron. ¿Qué significa esto? De repente apareció un dragón negro. Mató a todos los seguidores del dios del granizo y recogió melocotones. Hubo una ola de felicidad en sus corazones. Cómodo. Deja que nos calcules. Esta vez la señora perdió y se derrumbó. Es realmente algo feliz de ver. Ja 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 y quiero agradecerle a ese dragón negro. Una deidad se burló unas cuantas veces. Abra la puerta de la habitación y salga por pasos. La ciudad de los dioses no puede luchar. ¿De qué sirve seguir luchando? Esta vez. Solo puedo admitir que tengo mala suerte. Después de todo. En la puerta del templo de teletransportación, muchos dioses reclutan compañeros de equipo todos los días. No he escuchado mucho acerca de los picheos. Esta vez me enfrenté. La próxima vez tengo mucha memoria. Después de todo, solo los creyentes del nivel 3 murieron. Aunque es muy valioso para ellos, tampoco es gran cosa. Dios del granizo, las cosas no son tan simples esta vez. Los dioses se burlaron. Todos se fueron uno tras otro. Algunas deidades han decidido dar a conocer lo que ha hecho el dios del granizo. Hazlo notorio. Liyue fue el último en irse. Se ha comunicado con Teleportation Temple. Fululi, que había recogido muchas cosas, fue devuelto. Dios del trueno. Repentinamente. Sonó la voz lúgubre del dios del granizo. De repente levantó la cabeza y miró a Liyue. ¿Tus seguidores están muertos? No tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Liyue sonrió. Parece que no está muerto. La expresión del granizo se volvió cada vez más sombría. Sus seguidores están muertos. ¿Por qué los seguidores de Liyue todavía están vivos? Y también ganó tres millones de poderes de fe. Miró a Liyue con frialdad. Se apartó. ¿Puedes odiarme también? Liyue se quedó un poco sin palabras. Esta mente es demasiado estrecha. Antes. Es un buen disfraz. Pensé que era una deidad con buen temperamento. No lo esperaba, es sólo un villano. Sacudió su cabeza. Salió del templo de Teletransportación felizmente. Esta ola de reliquias. Se puede decir que ha ganado mucho dinero. Cientos de velociraptors de nivel 3. Una gran cantidad de equipos profesionales. Al igual que, el corazón de esos dos árboles muertos. Templo de Jehú Shizu. En el dominio de Dios. Liyue se mantuvo erguido. Sus ojos eran de color púrpura pálido. El ojo de la perspicacia cayó frente a Furuli fuera del reino de Dios. Hay dos árboles negros colocados tranquilamente allí, con muchos tendones condensados en la superficie, que parece un corazón de árbol en forma de corazón. Ojo mágico del árbol muerto. Niveles. Vuelo de sexto orden. Efecto. Este es un material mágico extremadamente precioso, que se puede almacenar durante 450 días. Puede ayudar a los lanzadores de nivel 4 a ascender a lanzadores de nivel 5. A puede ayudar a los lanzadores de nivel 5 a tener un 30% de posibilidades de ser promovidos a lanzadores de nivel 6. En realidad es un elemento de nivel 6 que puede ayudar al lanzador a abrirse paso. No es de extrañar que el dios del granizo sea tan deliberado como aquí. Liyo se sorprendió. Los artículos del lanzador son siempre los más caros. Especialmente los elementos que pueden ayudar al lanzador a abrirse paso. Incluso está en el pináculo de ese nivel. Los artículos de nivel 6 valen 10 millones, el poder de 30 millones de creencias. Y el corazón del árbol marchito frente a la pupila mágica. Sin duda. Pertenece al artículo de nivel 6 más valioso, que puede venderse por 30 millones de poder de fe. 2. Es el poder de 60 millones de creencias. Es esto lo que se siente hacerse rico de la noche a la mañana, Liyo es sonrío. Para un semidios con un ingreso anual de 440 mil yuanes. 60 millones es definitivamente una gran riqueza. Incluso la batalla anterior a eso. No es el sacerdocio del viento violento. Otras ganancias no son tan buenas como esta vez. Y, el tiempo de almacenamiento es de un año completo y 3 meses. Es perfectamente posible esperar hasta un año después para que los Gu Shorts lo sacrifiquen, para entonces, será un aumento de 100 veces. Clasificar 6 elementos, un aumento de 100 veces, Liyo no pudo evitar que su corazón latiera violentamente. Multa. Han pasado 3 años desde que me convertí en una deidad. El estado de ánimo básico sigue ahí. Reprimió esta alegría. Pero. Sacrificio en ese momento. Solo se puede sacrificar el corazón de un árbol muerto con una pupila mágica. Otro, es una lástima que no haya lanzadores de conjuros de nivel 4 entre los creyentes, tiene algunos arrepentimientos. Pero esto también es normal. ¿Cuánto tiempo se ha convertido en una deidad? Algunos han sido dioses durante cientos de años. Los creyentes no necesariamente tienen lanzadores de conjuros de nivel 4. Castor. Es mucho más valioso que los luchadores cuerpo a cuerpo, como guerreros y asesinos, y una ocupación más difícil. Envía el corazón de un árbol marchito por los ojos de un demonio al reino de Dios. El majestuoso reino de Dios de Liyue sonó en los oídos del dragón negro Fululi. Sigue a mi Dios oráculo. Fululi bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Extendió sus alas, corrió a través de las montañas y los bosques durante 20 kilómetros y descendió en picado desde el cielo. En un instante. Luego entró en el dominio de Dios. Pede. Espero que puedas apoyarlo. Capítulo 20 El continente inmortal prohíbe a los dioses entrar y salir. Así que. Los dioses no pudieron tomar la iniciativa de recolectar cosas del continente inmortal en el reino de los dioses. Quiere cargar. Solo hay dos cienas. Uno es el sacrificio. Otro. Deja que los santos entren. El poder de 30 millones de fe. Se pueden hacer muchas cosas. Liyue se dijo a sí mismo en su corazón. Su corazón se conmovió. Luego fue nuevamente a la ciudad de los dioses. Cambia este corazón de árbol marchito de pupila mágica. El poder de 30 millones de fe está directamente al alcance de la mano. Ahora. Tengo el poder de la fe. Es igual a 32 hilos de poder sobrenatural. Liyue dijo suavemente. Pero. Solo fue ascendido al reino de second turn y de mi god no hace mucho. El cuerpo aún no se ha adaptado completamente. Ahora, naturalmente, ya no puede ser ascendido al semidios del tercer turno. Esto tomará un rato. Deja que el cuerpo divino digiera. Próximo. Es hora de dejar que funcione ese altar profesional de nivel trascendente de quinto nivel. Sus ojos cayeron a un lado. Había un altar de plata pálida reluciente flotando. Hay un sinfín de patrones extraños pintados en él. Cada patrón parece contener un poder extraño. Magnífico y exquisito. En la base. Se destacan más escenas de magníficos relieves bélicos. En cada alivio. Hay una gran cantidad de cargas de caballería violentamente, y todos los enemigos son fácilmente aplastados. Altar profesional. Niveles. El quinto nivel es extraordinario. Efecto. Se puede transferir a armas de nivel 5. Raging nil. Requisitos. El guerrero está predispuesto hacia una criatura de nivel 2 y superior, y el cuerpo está predispuesto a una montura de nivel 2 y superior. Habilidades carga de furia, pisotón de guerra, hacha de batalla de furia, asesinato sediento de sangre, sombras pesadas, límite de personas. Cien mil. Caballero violento de quinto grado. Si no, esta vez trae de vuelta a cientos de aves rapaces. No sé cuándo ni cuánto tiempo puedo usar este altar profesional. Li Yue dijo con satisfacción. Ciertamente. Aunque la caballería es más exigente. Pero no cabe duda. La fuerza de la caballería es definitivamente más fuerte que la de la infantería. Caballería extraordinaria de nivel 5. Una vez que se convierte en una escala. Se sumergirán épicos, legendarios e incluso semidioses. Extraordinario. Ya poseía un poder extraordinario. Un poder extraordinario puede dañar a los semidioses. Aunque el daño es muy bajo. Pero muchas hormigas matan elefantes. Por no mencionar. Una vez que nace una unidad de héroe. Caballería extraordinaria de nivel 5 comandada por unidades heroicas. Será aún más aterrador. Incluso para la deida real. Un altar extraordinario de quinto orden. Es bastante precioso, no demasiado. Después de todo. Para cada altar profesional, el número de personas que se pueden transferir es limitado. No es un cambio de trabajo ilimitado. Ciertamente. Esto es para Li Yue hoy. No tiene mucho sentido. Miró fuera del reino de Dios. Los ojos están tranquilos. Los pensamientos movieron. Repentinamente, sobre la tribu Jehush. El trueno está explotando, el gran poder es enorme. Dios mío. Todos los gushorks se sorprendieron. Se arrodillaron en el suelo religiosamente, con cinco cuerpos en el suelo. Asombrado. El élderok se apresuró al santuario ancestral y oró en voz alta. El gran dios del trueno, tu brillantez brilla en todo el mundo, y el nombre de tu dios hace que todas las criaturas vivientes se asombren, eres el maestro del trueno, retumbar. Bajo el trueno púrpura, la interminable ráfaga de viento aullaba. Un altar blanco y plateado cayó del cielo. De repente cayó en el frente izquierdo del templo ancestral. Solemne, solemne y sagrada. Cada patrón de arriba parece ser obra del escultor más destacado del mundo. La majestuosa voz del Iyoé sacudió el vacío. Mi creyente. Tu valentía me hace feliz. Puedes ir al pie de la montaña, Iron. Busque las rapaces que estén dispuestas a firmar un contrato de caballero con usted. Traer de vuelta a la tribu. En el altar de plata, conviértete en un caballero violento bendecido por mí. Caballero. Es una profesión muy rigurosa. Para ejercer toda la fuerza, incluso un rendimiento extraordinario. Todos requieren que el caballero y la montura estén conectados. Y en el medio. Se necesitan los caballers para trabajar duro. Incluso si es un dios. No hay forma de cambiar. Así que, desde el primer paso. Él planeó. Deja que Ushorks elija una montura. Deja que el velociraptor elija un caballero también. Ambas partes están satisfechas. Para comunicarse entre sí en el grado más rápido. El caballero violento bendecido por los dioses. Un gran número de orcos respiraron de repente y sus rostros se sonrojaron. Había fanatismo en sus ojos. Uno a uno. Todos tomaron una decisión en su corazón. Debe ser un caballero furioso. No para los demás. Solo por la bendición de la gran deidad. A ellos. Sea bendecido por los dioses. Ese es el mayor honor. Gloria suprema. Jehwush semiorco, por favor sigue el oráculo de mi dios. Dijo el élderó con entusiasmo. Se puso de pie lentamente. Frente a todos los semiorcos. Sosteniendo el bastón en alto en su mano, gritó. Heroicos orcos Gush. Ha llegado el momento de demostrar que has llegado. ¿Es mediocre, o está bendecido por un gran dios? Tú decides. Todos los orcos gritaron emocionados. Oh 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 oh. Se miraron el uno al otro. Hay chispas feroces en sus ojos. Todo el mundo quiere ser un caballero berserker. Sea bendecido por una gran deidad. Activar. El élderó señaló a su bastón. Cientos de semiorcos de nivel 2 se apresuraron a salir emocionados. El resto son semiorcos, ancianos, débiles, mujeres y discapacitados. Las manos están fuertemente enredadas. Al mirar a mi esposo barra hijos, mi rostro está lleno de expectativa y tensión. Capítulo 21 Eilongshan no está lejos de la tribu Jehwushi. Solo 20 kilómetros. De esta manera. También fue limpiado por Fululi muchas veces. Queda un rastro del poder del dragón dragón negro. Bestias ordinarias, bestias, bestias, etc. Se quedará lejos. Aunque Fululi todavía estaba en su infancia. Pero Longway es genuino. Y los dragones. Sin duda. Está en la cima de la cadena biológica. Próximo. En la cima de la montaña. Fululi yacía perezosamente en el suelo, mirando el movimiento de la tribu Jehwushi con un par de ojos de dragón. Esperando ver una gran cantidad de orcos salir corriendo. Sus garras se estrellaron con fuerza. Levanta el fuerte y feroz cuerpo de dragón. Mirando hacia abajo a la base de la montaña. Hay cientos de velociraptores que comen arbustos y malas hierbas. Cada velociraptor tiene bultos en la espalda, tan duros como una roca. Sus músculos son extremadamente ásperos. Las cuatro patas son robustas y la fuerza es asombrosa. Mantén la cabeza en alto. Fululi de repente dejó escapar un tembloroso canto de dragón. Repentinamente, cientos de velociraptores temblaron y se apresuraron a tumbarse en el suelo, con la cabeza gacha. Tienen asombro en sus ojos. Como fuente de sangre. No pueden resistir ninguna orden del dragón negro en absoluto. Incluso si, el dragón negro les ordenó morir. Solo pueden temblar y morir de miedo. Oh oh oh. Fululi transmitió el oráculo a todas las rapaces. Dominio de Dios. Los ojos del Iyoé se posaron en la tribu Jehousi. En un semiorco viejo y delgado. El rostro del semiorco estaba cubierto de escarcha y arrugas, y su cuerpo estaba desvencijado. Su cabello estaba desordenado y vestía pieles de animales toscas. De pie entre un gran grupo de mujeres ancianas, débiles, y semiorcos discapacitados. Discreto. El fanático con los atributos espirituales más elevados. Li Yoé dijo suavemente. Tiene dos sacerdocios. Capaz de transformar a dos chamanes. Y este viejo semiorco, fue el segundo chamán que eligió. Auge. Repentinamente. Sobre la tribu Jehousi, una luz divina Cian descendió del cielo. Envuelve a este viejo semiorco. Fuerte cohesión. Los orcos que lo rodeaban fueron apartados. Vieron esta escena en estado de shock. D. Sintieron la majestad del dios del trueno. Dios mío. La multitud se arrodilló febril y asombrada. Muchos semiorcos miraron al viejo semiorco que estaba envuelto en luz divina con gran envidia. Todavía recuerdan. Hace tres años. El élderok también estaba envuelto en la luz de un gran dios. Para convertirse en un chamán que pueda comunicarse con los grandes dioses. Que a la luz de dios. Había un toque de dolor en el rostro de Ritter. Shen Wan de una manera muy dominante. Aplasta su alma y dale forma de nuevo. Decir que la profesión de guerrero se deriva de la fuerza de la carne. Entonces la profesión de lanzador se deriva del poder del alma. Los orcos nacen con un alma más débil. Así que sé un hechicero. Debe transformar el alma. No tomó mucho tiempo. La luz se disipó lentamente. Ritter abrió repentinamente los ojos y se arrodilló respetuosamente hacia el templo ancestral. Gran dios del trueno, tus humildes creyentes gracias por tu regalo. Sienta la creencia más firme de este nuevo chamán. Liyue sonrió levemente. Saludó de nuevo. El segundo artículo de nivel 4 comprado la última vez salió volando. Se convirtió en una niebla negra y envolvió a Ritter. Con el poder del sacerdocio. Transforma a los creyentes en chamanes. Entonces, la etapa inicial es el pico de segundo orden. Puedes usar el tesoro para avanzar al tercer rango. Después. También le dio un bastón y túnicas de tercer orden. Y dio el sacerdocio a las cuatro artes mágicas traídas por el viento violento. Wingblade, Wingchiel, Wingrilletes y la reina del segundo turno y semidios. La cuarta técnica mágica que se puede otorgar. Wingyant. Cuatro artes mágicas. Todas son técnicas mágicas de tercer orden. Y bajo el sacerdocio del trueno. Naturalmente, también existe una cuarta técnica mágica. Técnica del rayo y el trueno con nombre. Es una poderosa magia de ataque, le ha dado a Og. No tomó mucho tiempo. La niebla negra se disipó. Con una túnica y un bastón en la mano, Rite salió con un rayo de sabiduría en los ojos. Un breve momento. Se ha lanzado un lanzador de hechizos de nivel 3. Uno sigue la ruta del trueno. Uno sigue la ruta del vendaval. Liyue se rió entre dientes ligeramente. Luego, él lo vio. Los canales de creencias de Rite se están expandiendo rápidamente y son firmes. Luego rompió un umbral. Conviértete en el dragón negro Furuli, o Shaman. El tercer santo. Gran dios del trueno, tu brillantez, ya no prestaba atención a las celosas postraciones y oraciones del nuevo Shaman. Liyue miró hacia la montaña Iron. No sé cuántos semi-orcos serán reconocidos por el velociraptor y transferidos a un berserker. Después de que la transferencia sea exitosa. Es sólo un caballero violento de nivel 3. Para Gus Shorks. Generalmente es optimista. Estos creyentes fuertes. Aunque su mente es simple, difícilmente puede convertirse en un hechicero por sí solo. Pero la mente es muy simple. Es un excelente creyente. También un excelente luchador. Pede. Todos, pidan votos para las flores. Recompensas de boletos mensuales. Capítulo 22 Desafortunadamente no hay herrero. Volvió a mirar la pila de equipo frente a Furuli. Liyue sintió pena en su corazón. La mayoría de estos son equipos de nivel 3. Incluso hay varios conjuntos de equipos de nivel 4. Pero todos están en un estado dañado. Y es seriamente inconsistente con el cuerpo humano mitad bestia. Y si se lleva al dominio de Dios para pedirle a los creyentes de otras deidades que lo repare y se reforma, el costo es demasiado alto. Es casi lo mismo que comprar un equipo nuevo. No es rentable. Si tienes tu propio herrero. Este costo se puede ahorrar. Todos ellos se transformarán en equipos de nivel 3 adecuados para berserk nids. En ese tiempo, el caballero violento cargó. Es realmente imparable. Tómalo con calma. Liyue cerró los ojos con calma. Esperando en silencio a que el cuerpo de Dios se adapte al poder de la segunda mitad de Dios. No sé cuánto tiempo ha pasado. Su corazón se conmovió. Se consumen 25 millones del poder de la fe, condensados en 25 hilos del poder divino. Refinando cuerpo y alma nuevamente. Ascendido a los tres semidioses. Surgió el monstruoso trueno. La interminable ráfaga de viento lo ahogó todo. Su cuerpo y alma. Empiece a cambiar de nuevo. Teletransporta el templo. El rostro del ave Dios estaba sombrío. Controla a un creyente de nivel 4 y explora el gran cañón de Wuma. Cuanto más investigado. Su tez se volvió más sombría. Parece que el agua puede gotear. El velociraptor se ha ido, no hay huellas a menos de 2 kilómetros de las ruinas. Fue teletransportado. Él estaba enojado. Antes. Después de regresar a su propio dominio de Dios. Después de un año. Piense lentamente en todo el asunto. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo andaba mal. Así que. Vuelve a investigar de inmediato. Las coordenadas de las ruinas que le dio a Liyue y otros estaban encriptadas. Solo se puede utilizar una vez. Este también es un método universal para invitar a otros a explorar las ruinas. En su lugar, registre las coordenadas de un lugar. Se requiere que los creyentes realicen rituales engorrosos. Al principio, los creyentes de los dioses no tienen registro de este tiempo en absoluto. Así que. Las coordenadas de esta ruina. Aún así, solo él lo sabía. Entonces aquí viene el problema. Ya que solo él conoce las coordenadas. ¿Cómo pudieron estos velociraptores ser teletransportados de repente? Es el dios del trueno. Se ofreció a dejar que sus seguidores se llevarán al velociraptor, no por el poder de los 3 millones de creencias, es solo un engaño. Su propósito son los cientos de aves rapaces. El dios del granizo apretó los dientes. Él lo consiguió. De principio a fin. Los dioses del trueno están calculando. Incluso. Sus seguidores no son de nivel 4 en absoluto. Era el dragón negro juvenil del nivel 6. Solo existe el dragón negro. Para reprimir fácilmente a cientos de aves rapaces, que se conviertan en creyentes de los dioses. Y como un creyente de la deidad. La deidad puede usar naturalmente el templo de teletransportación para teletransportarse. Dios del trueno. El dios del granizo apretó el puño con fuerza, su rostro estaba lleno de ira. También hay una intención asesina extremadamente fría. Su oportunidad. Así que fue robado por el dios del trueno. Ajá, jadeó pesadamente y sus ojos estaban inyectados en sangre. Dios del trueno, voy a matarte. Esperas, pensando que hay un dragón negro de nivel 6 que puede volverse salvaje. Apretó el puño y grunó. Después de un tiempo. El dios del granizo arregló su apariencia y salió del templo de teletransportación. Después. Se puso en contacto con una deidad real. Las coordenadas de las ruinas se cambiaron por una puerta del dragón sellador de sexto orden. Sella la puerta del dragón. Es la némesis de la raza de los dragones. Capaz de sellar a un dragón del mismo nivel durante una hora diez horas. Y luego. Dio un paso hacia el rojo sangre. El templo de la guerra que hace que la gente sienta escalofríos a primera vista. Dios del trueno, quiero cortarte la cabeza con mis propias manos. Recuperando lo que me pertenece. Y tu dragón negro, también será mío. El rostro del ave dios estaba sombrío. No hay duda. Inmediatamente se comunicó con el templo de la guerra. ¿Estás seguro de iniciar una batalla divina contra el dios del trueno? Los personajes grandes, fríos y rojo sangre aparecieron en su mente. Confirmar. Dijo el dios del granizo con frialdad. Tribu Jehoush. Área Santa. Liyue abrió los ojos. Sintió su cuerpo y alma divinos que se habían vuelto mucho más fuertes nuevamente. Había un toque de satisfacción en sus ojos. Tres vueltas semidios. Al menos puede jugar medio turno y un semidios. La fuerza se mejora enormemente. Solo dos años. Cambió de un semidios ordinario a un semidios de tres turnos. Esta velocidad es extremadamente rápida. En la ciudad de los dioses. A menos que un poco de suerte sea tan buena que explote. El tipo de semidios que recoge artículos de alta gama cuando sale. Su velocidad de promoción. Definitivamente es la primera marcha. Tararear, repentino. Llegó un mensaje. Los personajes de color rojo sangre fría se extendieron frente a él. El dios del granizo inicia una batalla contra ti. ¿Lo aceptas? ¿Dios del granizo? ¿Guerra de Dios? Liyue estaba aturdido. Pede. Busque flores, boletos de evaluación, boletos mensuales y recompensas. Capítulo 23 En la ciudad de los dioses. Además del templo de teletransportación, hay otros edificios especiales. Estos son parte de las reglas de la ciudad de los dioses. El templo de la guerra es uno de ellos. Los dos dioses son inmortales. ¿Qué debo hacer si no conozco las coordenadas del reino de Dios de la otra parte? Entonces solicite la guerra de los dioses en el templo de la guerra. Las dos partes estuvieron de acuerdo. Entonces puedes abrir el espacio de la guerra de los dioses, mientras caes, Fan Xiu. Y el ganador. Puede heredar a todos los creyentes de la otra parte. Muchos dioses locos. Les gusta holgazanear en el templo de la guerra y luchar salvajemente. Ese es el verdadero lugar sangriento. No se trata de sobrevivir y obtener una buena cosecha. Ha caído desde entonces. Parece que este dios del granizo también tiene cerebro. Se estima que he descubierto que el dragón negro es me creyente. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido. Si quieres capítulos de novelas más rápido. No olvides pasar por Patreon. Deja un aporte para seguir subiendo novelas más rápido. El link está en la descripción de este vídeo. Gracias por su apoyo chicos. Gracias. Gracias.